Gracias por vuestra asistencia a este webinar dedicado al uso de biocombustibles y combustibles avanzados para la aviación, organizado por ECODES, Ecologistas en Acción y la Federación Europea del Transporte y Medio Ambiente, Transport and Environment. Esta sesión se va a grabar para su posterior difusión. Os informamos de que habrá intervenciones en inglés, por lo que disponemos de traducción simultánea. Para acceder a este servicio podéis ir a la parte inferior de la pantalla y elegir si escuchar el webinar en castellano o en inglés. Desde aquí agradecemos la participación también de las intérpretes que nos acompañan hoy. Podéis dejar vuestras dudas en el apartado de preguntas y respuestas que figura en la parte inferior. A lo largo de esta jornada trataremos dos de las normativas en revisión dentro del paquete Fit for 55, la propuesta de la Comisión Europea que, como sabéis, para alinear los objetivos de descarbonización con el 55% de reducción de emisiones de CO2 para 2030. Por un lado, la red, la directiva de energías renovables que ha fomentado el uso de biocombustibles en los últimos 10 años, con sus consecuencias muchas veces negativas por su producción, como veremos, no sostenible. Y más adelante, REFUEL y U, la propuesta de reglamento sobre combustibles avanzados para la aviación, uno de los sectores que, como veremos, tiene un camino muy complejo para descarbonizarse. Bueno, esta jornada se va a dividir en dos partes. La primera, como anticipaba, tratará el uso de biocombustibles. Vamos a ver una primera introducción sobre esta materia. Hablaremos del impacto de este modelo y una mesa redonda donde se debatirá sobre la sostenibilidad de los biocombustibles basados en cultivos alimentarios. Además, se proyectará un tráiler de un documental que muestra las consecuencias de esta práctica, que os invito a que veáis, y también hablaremos con su director. En la segunda parte, analizaremos cómo reforzar la utilización de combustibles sostenibles bajo la mirada de diferentes perspectivas del sector. La empresarial, la técnica, la gestión y la social. Empezamos con Marina Gross, de CODES, que nos va a contextualizar el uso y producción de biocombustibles en la Unión Europea y España, con la revisión de la Directiva de Energías Renovables. Adelante, Marina. Muchísimas gracias, Lucía. Voy a compartir la presentación. ¿Podéis verla bien? Vale, pues venga, comenzamos. Espero no avasallaros mucho con los datos. Lo primero por lo que quería comenzar era por definir qué eran los biocombustibles. Los biocombustibles son una mezcla de sustancias orgánicas que se utilizan dentro de los motores de combustión y proceden de la biomasa o de materias orgánicas de diversas procedencias. Por lo tanto, dependiendo de esa procedencia de las materias orgánicas en las que se basan, su producción será más o menos sostenible. En este punto, me gustaría resaltar que hay diferentes corrientes en las cuales se utiliza el término agrocombustibles para señalar que estos biocombustibles proceden de la agricultura. ¿Qué tipos de biocombustibles tenemos? Podemos clasificarlos de varias maneras. Una de ellas son los biocombustibles, por decirlo de una manera de primera generación, que son aquellos que están basados en cultivos, ya sean alimentarios y forrajeros, como los determinados energéticos o incluso los cultivos intermedios. Normalmente son cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha, la caña de azúcar, que son ricos en azúcares. O otros, más oleoginosos, que son, por ejemplo, el aceite de colza, la palma, la soja o el girasol. Habría una segunda categoría de biocombustibles, denominados también de segunda generación o incluso avanzados, que estarían basados en los residuos sólidos urbanos y agrícolas y también en biomasa leñosa. De ellos me gustaría resaltar el aceite de cocina usado como materia prima, el huco, y las grasas animales, de las que hablaremos más adelante. Quiero también resaltar que estos biocombustibles de primera generación, los basados en cultivos alimentarios, tienen diferentes consecuencias dependiendo de la materia prima que se utiliza. Algunos de ellos están vinculados con efectos de deforestación, incluso también con el fomento de la inseguridad alimentaria, dependiendo de dónde se produzcan, ya que desplazan los cultivos tradicionales y alimentarios de las poblaciones de la zona. Quería resaltar también que en el 2016 la Comisión Europea publicó un estudio en el cual se hace un análisis de lo que son las emisiones completas del ciclo de vida, desde las primeras etapas de producción hasta su utilización en los tanques de los vehículos. Cuando se aplican este tipo de análisis, que tienen en cuenta uno de los factores que es el cambio indirecto de uso de suelo, es decir, este desplazamiento de terrenos que antes se utilizaban para otros cultivos o incluso que eran terrenos vírgenes, bosques, manglares, humedales, que tienen capacidad de almacenar carbono, cuando se produce este desplazamiento de uso sus emisiones aumentan. Es por ello que podemos ver en la parte derecha de la pantalla cómo precisamente justamente el aceite de palma y el aceite de soja, sus emisiones son mucho mayores que incluso los combustibles fósiles por este cambio indirecto del uso de suelo. En el caso del aceite de palma estaríamos hablando de tres veces más, en el caso del aceite de soja dos veces más. Pero ¿por qué se han utilizado los biocombustibles y en específico los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios para tratar de reducir las emisiones asociadas al transporte? Esto tiene que ver con la directiva de energías renovables que mencionábamos. La primera propuesta de esta directiva es de 2009, llevamos 10 años de aplicación, y marcaba un objetivo del 10% del reparto de la energía final para el transporte, para 2020, que fuera de energía renovable. Y se permitía la introducción de los biocombustibles. En ese momento, como hemos visto, todavía no se había publicado el estudio de 2016 de la Comisión Europea. Cuando se hace una revisión de esta directiva en 2018, a veces la llamamos la Red 2, los objetivos cambian. En este caso, el objetivo que está vigente actualmente es un objetivo de renovables en transporte para 2030, en el cual se cuenta el 14% de penetración de este tipo de energías. Cabe destacar que hay un objetivo vinculante, que está formado por electricidad renovable, por los electrocombustibles, otro tipo de biocombustibles avanzados, y también hay una contribución mínima reforzada de los biocombustibles avanzados, que estaríamos hablando de un máximo del 3,5%. En cambio, la parte de biocombustibles procedentes de cultivos está vinculada de forma opcional, un máximo de 7%, pero que los países pueden regular en cuanto a sus posibilidades. Me gustaría resaltar también que esta revisión de la Directiva de Energías Renovables de 2018 marca los objetivos no para todo el transporte, sino simplemente para el transporte de carretera y el transporte por tren. Y también dentro de esta directiva se indica que existe la categoría de aquellos biocombustibles con alto riesgo de ILUC, alto riesgo de este cambio indirecto de suelo. En este caso, solamente se incluye el aceite de palma dentro de esta categoría. La parte positiva es que se congelan aquellos niveles que se utilizan en 2019 y a partir de 2023 se plantea un progresivo, un phase-out, una eliminación progresiva hasta 2030 de la utilización de este biocombustible. Sin embargo, esta eliminación progresiva puede hacer que otros biocombustibles, por ejemplo, aquellos basados en soja, ocupen el lugar que está dejando la palma. La soja no está categorizada todavía dentro de los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, sino que se encuentra en los de bajo riesgo de ILUC. Pero esperamos que en la nueva revisión se realice realmente un cambio de categoría. Por último, destacar que dentro de los biocombustibles avanzados se fija un máximo de la participación que pueden tener tanto el aceite de cocina usado, el UCO y las grasas animales. Esto es así porque los procesos de recogida de este tipo de materiales a nivel de Unión Europea podrían estar limitados a un máximo. Y si dependemos de la importación de estas materias primas de terceros países, estamos impidiendo que estos países avancen en su propia descarbonización, ya que son materias primas que necesitan. Y señalar que dentro de esta directiva no existían objetivos para los biocombustibles que no son de origen biológico. Estaríamos hablando del hidrógeno y los electrocombustibles. Para centrarnos un poco en lo que son los datos de cuál es la producción y el uso de consumo de biocombustibles, en este caso vamos a hablar del biodiesel, hemos utilizado el recientemente publicado informe de Transport and Environment que analiza esta causística para los datos de la última década. Podemos ver en el lado izquierdo aquellas materias primas que se han utilizado desde 2010 hasta 2020 para la producción de biodiesel en Europa. Vemos lo primero de todo que el aceite de colza tiene un mantenimiento a lo largo de la década. El aceite de colza en su mayor parte proviene de cultivo dentro de la Unión Europea. No es así lo que sucede con el aceite de palma, que aumenta desde 2010. Vemos cómo esa cantidad se mantiene desde 2019 a 2020 por ese fijamiento de los niveles que se pueden utilizar. Por otro lado, el aceite de cocina usado también ha supuesto ha vivido un incremento hasta tres veces más desde principios de la década, aunque de 2019 a 2020 desciende un poquito, un 4%. Y por otro lado, el aceite de soja a partir de 2019 ha sufrido un incremento del 17% y supone el 7% de la utilización para la producción de biodiesel en Europa. Cabe resaltar que, a pesar de los efectos de la pandemia, en 2020 se han seguido incrementando los niveles de producción de biodiesel. Y esto es así por precisamente esos objetivos, que aunque no son obligatorios, algunos de los países quieren cumplir, a pesar de que, dependiendo de la materia prima de la que provengan los biocombustibles, no son tan sostenibles como nos gustaría. Por otro lado, en el lado derecho podemos ver cuáles han sido las materias primas que se han utilizado para la producción de biodiesel en España. En este caso, vemos que el reparto es considerablemente diferente. En torno a un 78% de las importaciones, o sea, de la utilización de diferentes combustibles, se debe al aceite de palma. España es gran dependiente, ¿no? Entonces, del aceite de palma para la producción de biocombustibles. Aparte de importar o utilizar las materias primas, también se importan lo que son los biodiesel ya refinados. Si bien, cuando importamos las materias primas, hemos dicho que la colza es generalmente de procedencia de una Unión Europea, en el caso de los aceites de palma y de soja, estaríamos hablando del sudeste asiático. En el caso del huco, hay una gran parte que viene de China y de Estados Unidos, creo que también. Vemos como en este caso la importación del combustible refinado disminuye de 2019 a 2020. Y eso es porque ha aumentado la producción a nivel intracomunitaria, la importación de las materias primas. Hablando de la capacidad que tenemos a nivel de Unión Europea para producir biocombustibles, en concreto el biodiesel, hay dos tipologías de producción de biodiesel. Por un lado tenemos lo denominado FAME, que es una transesterificación de los ácidos grasos. El FAME, o sea, el biodiesel de origen FAME, se puede mezclar hasta un 7% dentro de la mezcla de combustibles. Sin embargo, existe otra tipología de producción, que sería la HVO, que se basa en una reacción de hidrogenización de los ácidos grasos. Y esta producción, o este biodiesel procedente de esta tipología de producción, no tiene límite para ser mezclado. Entonces vamos a ver, o están proyectadas, un aumento de casi el 50% de la capacidad de producción de HVO en la Unión Europea. Sin embargo, este tipo de producción lleva a carreadas unas ciertas desventajas. La parte primera es que utiliza más o menos un 20% más de materia prima que la FAME. y el requerimiento de las materias primas previstas, que tenemos en el lado derecho, estarían enfocados a un aumento muy significativo, sobre todo de las grasas animales y de luco. En cuanto a la capacidad de producción a nivel de España, se va a aumentar o se prevé aumentar en un 43%. Cabe destacar que el HVO puede ser producido en las refinerías convencionales y puede ser producido también con diferentes materias primas, al contrario que el FAME. Por señalar también otro de los datos bastante significativos, España es uno de los países que produce más biodiesel que consume. De hecho, un 60% de la producción se deriva a las exportaciones en el propio terreno intracomunitario, para que los diferentes países alcancen esos objetivos que se han marcado. Y en concreto España es el mayor productor de biodiesel de aceite de palma. Uno ha utilizado en el 2020 1,7 millones de toneladas de aceite de palma, tanto virgen como procedente de residuos. Y por señalar también, los precios de los biocombustibles no son los mismos que los precios de los combustibles fósiles. Hay una diferencia bastante significativa que hay que tener en cuenta a la hora de valorar si realmente estos biocombustibles son sostenibles. Por un lado, ofrecen ventajas a nivel climático y ofrecen ventajas también a nivel monetario. Por dar también otra pincelada, actualmente dentro del paquete FIFO 55 se está revisando la Directiva de Energías Renovables para alinear los objetivos de descarbonización de la Comisión Europea con el Acuerdo de París. Dentro de la propuesta de la Comisión Europea sobre esta directiva, hay cambios bastante significativos. Uno de ellos es pasar de un objetivo, como hemos visto antes, de ese 14% de penetración de las energías renovables en el transporte, a un objetivo basado en la reducción de gases de efecto invernadero directamente. Esto lo valoramos positivamente porque tiene un efecto más directo a nivel de cuantificar cuál es la repercusión real de las medidas que se están tomando. También incluye todo el transporte, no solamente el transporte por carretera y el transporte ferroviario, sino que incluye también otras modalidades de transporte como son la aviación y el transporte marítimo. Fija un objetivo del 2,2% en la utilización de los biocombustibles avanzados y sigue estableciendo un máximo para la utilización de estas materias que hemos hablado de luco y de las grasas animales. Por primera vez se implementa también un objetivo del 2,6% para aquellos combustibles que no son de origen biológico, los RFNOs, que estarían dentro del hidrógeno y los e-combustibles. Sin embargo, y aquí señalamos, no hay una vinculación directa con aquellos subsectores en los que debería priorizarse. Consideramos que debe priorizarse para la aviación y el transporte marítimo, ya que tiene más complicada el camino a la hora de la descarbonización. Incluye un mecanismo de introducción para la electricidad renovable dentro de los objetivos de reducción para el transporte y se mantiene la eliminación de los biocombustibles con alto riesgo de ILUC-TALMA para 2023. También se mantiene la utilización opcional de los biocombustibles procedentes de los cultivos alimentarios. Tenemos varias recomendaciones para asegurarnos de que la revisión de la Directiva de Energías Renovables es realmente un paso adelante para la sostenibilidad en los medios de transporte. Por un lado, consideramos que tiene que eliminarse directamente los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, es decir, aquellos procedentes del aceite de palma, incluido el PFAD, que es un residuo de la procesación de la palma. Y no tenemos que esperar a 2030, tenemos que hacerlo ya para evitar las consecuencias que tienen este tipo de cultivos en las poblaciones locales. Asimismo, se tiene que catalogar el biodiesel de aceite de soja como un biocombustible de alto riesgo de ILUC y eliminarlo igualmente conjunto con la palma para evitar que sustituya el biocombustible procedente de la soja al procedente de la palma. Y una eliminación progresiva de todos los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios. Hemos visto que realmente no están produciendo ahorros significativos a la reducción de emisiones. Consideramos que tiene que eliminarse de forma progresiva y amasardar antes de 2030. Entendemos también que tenemos que imponer objetivos que sean realistas para los biocombustibles avanzados para que no haya ningún problema a la hora de utilizar materias primas que ya están siendo utilizadas por otro tipo de industrias. Y se genere simplemente un cambio de uso que haga que las industrias que ya están utilizando esos residuos tengan que buscar otras materias primas en muchos casos vírgenes. Y por otro lado es necesario reforzar tanto las estrategias de transparencia como el monitoreo y verificación de las cadenas de suministro de todos los biocombustibles y específicamente el aceite de cocina usado porque si no estaremos simplemente realizando importaciones de esta materia prima que es necesaria también para la descarbonización en otros países. Como recomendaciones a nivel nacional España tiene que aprovechar la revisión del PENIEC que está proyectada para empezar en 2022 y 2023 y sacar dentro de sus objetivos la cuota que impone para los biocombustibles a partir de cultivos alimentarios siguiendo esta escalada de ambición y estos datos que hemos aportado. y por otro lado también sin esperar a esta revisión España debería poner fin a los biocombustibles basados en la soja y en la palma del mismo modo que han hecho ocho países ya a nivel europeo antes de 2030. Muchísimas gracias y nada quedo a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias Marina por esta introducción y meternos en materia. he visto que hay un par de preguntas vamos si os parece primero con Nico que está hoy con nosotras y nosotros porque a lo mejor también nos puede resolver algo y luego retomamos con Marina antes de la mesa redonda Nico Matzi es de la organización Mighty Air es autor del documental del que veremos después el trailer que nos va a adelantar los impactos del uso de la soja y la palma en la producción de biocombustibles. Buenos días Nico. Buenos días a todas muchas gracias Lucía y muchas gracias a todos los participantes solo decir también que voy a intentar compartir la la pantalla ahora mismo solo decirles que que bueno que antes de trabajar para My Tears ahora estoy de jefe de la campaña para romper el vínculo entre el consumo europeo de carnes y la deforestación en Sudamérica con un especial foco en Brasil y Argentina por la soja y la carne vacuna antes de eso fui jefe de campañas y de comunicación para Transport and Environment durante ocho años y fue en ese marco que hice el documental que se llama Frontera Invisible y que vais a ver el trailer después que voy a utilizar un par de 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 testimonios y anécdotas en esta presentación y y que está disponible para ver son 28 minutos de forma gratuita en frontera invisible punto com bueno voy a voy a dar paso a la a la a la a la presentación donde voy a hablar de los impactos que tiene la producción de soja y y palma y especialmente para biocombustibles con la base sólida que nos ha dado Marina será mucho más fácil para mí retocaré algunas cosas y entraré en otros detalles lo primero que hay que hablar cuando se habla de la producción de 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 estos biocombustibles es qué es lo que hay detrás y es la deforestación en realidad la deforestación se encuentra hoy en la intersección de dos de las tres crisis más importantes y acuciantes que vivimos la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad yo aventuraría con otros también que hay una tercer crisis que es la del COVID que también tiene su origen en en la deforestación y en la expansión de la de la frontera agrícola a ver si se se mueve no se mueve ahí está entonces hoy les voy a hablar no muy en detalle de las de los impactos de la deforestación asociada a la palma y la soja que son las emisiones de gases de efecto invernadero la pérdida de biodiversidad el impacto en las comunidades locales e indígenas y también otro impacto que ha vuelto que sucedió en el 2008 2009 con el boom de las commodities y de las materias primas y que ha vuelto con la crisis ¿qué está detrás de la deforestación? bueno la agricultura es decir el 90% o sea casi la totalidad de la deforestación tropical es responsabilidad está causada por la agricultura esto lo dice la FAO ¿cuál es la responsabilidad de Europa en esa en esa deforestación tropical y no tan tropical? hay tres hay tres commodities fundamentales tres materias primas fundamentales la soja no tanto para la producción todavía toco madera para la producción de biodiesel sino más bien para la producción de pienso de alimento balanceado para darle de comer a los cerditos y a los pollitos europeos y el aceite de palma que sí está muy relacionado como nos mostró como nos mostró Marina muy relacionado en los últimos diez años con disculpen un segundo estas cosas pasan cuando tienen que pasar entonces les comentaba que el aceite de palma sí está muy vinculado el último impacto y esa deforestación con el biodiesel también está por supuesto la carne la carne vacuna y después hay otras commodities como es la madera y el cacao y el caucho y el café la deforestación tiene impacto un impacto enorme en en los países productores si vemos los dos países productores de commodities que Europa importa más que son Indonesia con el aceite de palma y Brasil con la soja y la carne de vaca lo que vemos es que esa deforestación lo que está haciendo es producir un montón de emisiones en estos países y convirtiéndolos en la principal casi no única pero desorbitadamente mayoritaria causante de las emisiones en estos países como como recordaba Marina esas emisiones en el cambio en el uso de la tierra para producir biocombustibles hace que el remedio que se pensaba hace 15 o 20 años que eran los biocombustibles para solucionar el problema de las emisiones asociadas al transporte se convirtió en peor que la enfermedad y para resumir todos los datos que que mostró Marina esta gráfica que muchos habráis visto que la produjo transportan environment y que muy resumidas cuentas muestra lo absurdo del uso de comida para para motorizar y para impulsar el transporte estos son datos similares a los que son iguales a los que mostró pero son otras gráficas a lo que mostró Marina básicamente lo que lo que quisiera resaltar aquí es que todo el crecimiento en el uso en el aumento en el uso de aceite de palma en Europa no se debió a la comida para consumo humano sino para el consumo del transporte del transporte por carretera camiones y coches todo subvencionado por y fomentado por la la red la la directiva de energías renovables como vemos el aceite de soja no es no es tan así pero se ha aumentado se ha incrementado como dijo como dijo Marina en el último año y ahí es donde está el peligro latente sustituir al diésel de palma por el la reducción progresiva de que hablaba Marina hacia el 2030 a partir del 2023 y que se empieza a sustituir ese aceite de palma por aceite de soja y peor aún si después metemos este aceite de soja para propulsar aviones para darles una idea de cómo está el tema del aceite de la soja a niveles de consumo hoy se consume y se consume poco porque todavía y está el peligro de que Europa decida empezar a sustituir palma por soja en el biodiesel y que Estados Unidos haga lo mismo y tienen planes hoy sin esos sin esos peligros hoy en día se usa la misma cantidad de soja para producir biodiesel en el mundo que para producir todo el tofu y todas las bebidas de soja que nos alimentan digamos que es un poco una locura lo llamaría yo vamos a empezar a pasar a los impactos en la en la biodiversidad y en la vida silvestre la sed europea por el biodiesel ha arrasado con bosques que ocupan una superficie del tamaño de los países bajos desde la introducción de la ley esta europea de combustibles verdes verdes del 2010 esto según el último estudio que hizo que transportar environment que Marina citó Tiani calculó que alrededor de 4 millones de hectáreas fueron arrasadas taladas para producir esta cantidad de biodiesel destruyendo aproximadamente el 10% de los hábitats de los orangutanes que quedan en el mundo solo con la política de biocombustible no estamos hablando del aceite de palma que se ha utilizado y que se utiliza para producir galletitas y todos los otros productos que comemos incluso para la industria cosmética entonces la pregunta es si si pasamos si pasamos esto a la aviación si empezamos a usar aceite de palma o sus residuos en la aviación podemos empezar a entender la escala del problema y el impacto que va a tener en la vida silvestre que nos queda vamos a hablar de la soja un poquito para también hablar del impacto de la soja en la biodiversidad esto es un es una es una gráfica sobre la producción de Brasil de soja desde 1980 que es cuando arranca fuerte y que Brasil ahora es el país productor de soja más grande del mundo incluso ha superado en los últimos en el último año a los Estados Unidos lo que muestra aquí es que el rendimiento el aumento el incremento en el rendimiento de la producción por hectárea de soja no ha conseguido satisfacer los incrementos en la demanda entonces aunque se haya duplicado desde 1980 el rendimiento de la producción de soja en Brasil la producción se ha incrementado en un 680% 680% es la en la línea más más alta entonces como el rendimiento no lo ha conseguido satisfacer lo que ha sucedido es que se ha se ha duplicado la perdón se ha triplicado la el área plantada con soja para para producir soja con sus consecuencias tanto de acaparamiento de tierras indígenas y de comunidades locales como de acorralamiento de la de la de la fauna de la fauna silvestre y discúlpenme si a algunos les puede herir esta 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 imagen que duele mucho pero la hemos producido en my tears para para un poco crear ese impacto de empezar a entender qué es lo que está pasando con la soja que alimenta nuestros pollos y cerdos y qué pasaría si encima le metemos la demanda de la del aceite del del biocombustible para decirlos para decirles un par de un par de datos y no y no aburrirlos la soja ha causado más deforestación que cualquier otro producto importado en la Unión Europea entre 2005 y 2017 incluso más que el aceite de palma y eso es la gráfica que les mostré al inicio que es un estudio de WWF con Trace alrededor del 70% de esa destrucción de bosques se concentró en un bioma crítico el cerrado de Brasil el cerrado de Brasil es la sabana tropical más grande de América del Sur y abarca y alberga el 5% de toda la biodiversidad del mundo incluyendo a especies amenazadas como el jaguar o el jaguareté el oso hormiguero gigante y el venado de los pantanos WWF nombró al cerrado como la sabana biológicamente más rica del mundo con alrededor de 10.000 especies de plantas y 10 especies de aves endémicas que son de ahí que han nacido ahí y que se han desarrollado ahí hay casi 200 especies de mamíferos en el cerrado los científicos describen el cerrado como un bosque invertido porque su sistema de raíces es inmenso y almacena alrededor de casi 14 millones mil millones de toneladas de carbono ya que es una bomba una bomba de carbono que nos las estamos cargando que la estamos liberando en la atmósfera la destrucción del cerrado no puede ser más acuciante la mitad del cerrado ya se taló y ya se convirtió ya se desmontó para la producción tanto de soja como de de ganado esto estamos hablando de una superficie que es tan grande esta mitad que ya se deforestó de Alemania de todos los países de Alemania Francia Holanda y Bélgica juntos esa es la dimensión de deforestación que ya se ha que ya ha sucedido en el cerrado y no hay señales de cambio de tendencia en los primeros ocho meses de este año hasta finales de agosto la deforestación en el cerrado aumentó un 25% en comparación con el con el 2020 digamos que el jaguar no está acorralado y no y no tiene escapatoria vamos a empezar a hablar un poco de los pinceladas de los de los impactos en la gente en las comunidades locales indígenas un informe de Rainforest Foundation Norway que publicó ecologistas en acción el año pasado alertó de que si Brasil e Indonesia y las aerolíneas continúan deciden de aumentar el uso de biocombustibles de palma y soja para 2030 con fines pseudoecológicos se deforestarán 7 millones de hectáreas más en el mundo 7 millones de hectáreas esto no sólo agravará el cambio climático sino también acaparará tierras de pueblos indígenas y comunidades locales que viven en esos bosques turberas y sabanas tropicales hoy hay más de mil millones de personas que viven cerca y del bosque y de otros ecosistemas naturales como turberas y sabanas tropicales no sólo muchísima gente sino que esa gente ha vivido toda la vida en en armonía con esos ecosistemas naturales pero déjenme recordar una historia muy trágica de vida que puede ayudar un poco más a ilustrar el impacto que tienen las políticas de biocombustible en este caso la política colombiana que es un ejemplo que conozco bien y que viene del documental que le vamos a mostrar a Hernán se llama Hernán Bedoya el hombre el señor que está que está ahí en imagen lo asesinaron por defender sus tierras ante el avance de la palma para producir biodiésel y vacas para carne Hernán regresó a su tierra con su familia en 2012 después de ser desplazado por grupos paramilitares en 1996 desde el 2012 había luchado por reclamar su tierra denunciando a las empresas de aceite de palma y a los ganaderos en Pedegüita y Mansilla para por apropiación ilegal de tierras y deforestación desde 2015 Hernán había recibido numerosas amenazas contra su vida las cuales fueron denunciadas a las autoridades estatales según lo documentado por la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz la ONG Justicia y Paz Hernán dio generosamente testimonio al documental que yo codirigí y nos acompañó en nuestra investigación y en nuestra búsqueda lamentablemente le pegaron trece tiros dos años después del de la filmación vamos a hablar ahora de otra otra persona que aparece en el documental que se llama Lamil Moreno Lamil Moreno vive en un pueblo palacito piensen en Venecia un pueblo palacito de la Ciénaga Grande de Santa Marta un paraje natural de una belleza y un valor ecológico incalculable por eso está catalogado como reserva de la biosfera de la UNESCO y Humedal Ramsar Lamil nos cuenta en el documental que los palmeros drenaron parte del humedal para sus plantaciones y que usan el agua de la Ciénaga y los ríos que la sirven para regar sus plantaciones bajando el nivel de la Ciénaga y poniendo en riesgo a los peces las comunidades de peces que hay en esa Ciénaga impactando negativamente la pesca que es su sustento de vida y el de su familia asimismo debido al uso de agroquímicos por parte de los palmeros la diversidad de los peces en la Ciénaga ha mermado mucho en los últimos 15 años hoy en día hay estos pocos y únicos pueblos palacitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia están en total abandono y desapareciendo es lamentable voy a hablar y así termino voy a hablar del último impacto que es el impacto que tiene sobre la política de biocombustibles al crear más demanda por tierra y por los cultivos de comida lo que hace es aumentar la demanda y por lo tanto si no se aumenta la producción hay subida de precios hoy estamos viviendo máximos de la última década en precios esto según la FAO y ahí lo veis ese es el índice el índice de precios de comida de la FAO que muestra que desde este octubre hay 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 máximos históricos de los últimos 10 años en precios a nivel global la subida está liderada por los cereales los aceites vegetales y la carne y esto aumenta la presión sobre los países más pobres y los consumidores de menores ingresos la subida más fuerte ha sido el alza experimentada por los aceites vegetales colza soja aceite de palma que se dispararon un 60% en los últimos 12 meses de octubre de este año y octubre del año pasado y tienen los aceites vegetales es el nivel más alto de precios de aceites vegetales desde el 2008 cuando se registró el boom de las materias primas esto es y había sido inaudito esa escalada de precios de los aceites vegetales a esta alza la han arrastrado por el encarecimiento de la palma que también está en sus máximos de 10 años por el tirón de la demanda y el temor a la escasez de mano de obra migrante en Malasia que es el segundo productor más grande del mundo y la colza en el lado contrario hay una mayor estabilidad por el momento muy temporal de la soja porque por la incertidumbre que hablamos sobre el consumo futuro para la elaboración de biodiesel y eso todo dependerá de hacia dónde va Europa y Estados Unidos con esos objetivos de biodiesel tanto Bloomberg como Financial Times achacan parte de la subida de los aceites vegetales a la demanda de biocombustibles hace un par de años Chris Mallings que va a estar con nosotros a la tarde revisó una veintena de estudios sobre el impacto de las políticas de biocombustibles sobre el precio de la comida y concluyó que la demanda de biocombustibles aumenta los precios mundiales de los alimentos para cerrar y volver al eslogan del inicio y del eslogan de las campañas contra los biocombustibles en 2010 y 2011 No Food for Food Muchas gracias Gracias Nico por estos datos que indican también efectivamente la necesidad del cambio de modo de consumo que tenemos agradecemos a todas las personas vuestro interés y la participación que también estáis haciendo con preguntas que vamos a tratar de resolveros a lo largo de la sesión y que ya están haciendo las compañeras y compañeros Y ahora sí con todo lo planteado vamos a la mesa de debate contamos para ello ya os podéis conectar Beatriz Álvarez representante de productores de biocombustibles de APA Diego Iribarren investigador del Instituto INDEA Energía Fernando Ferrando presidente de la Fundación Renovables y Pablo Muñoz responsable de campañas de biocombustibles y aviación de ecologistas en acción Decíaos también que tanto el IDAE como el MITRED y la Oficina Española de Cambio Climático no han podido participar en este webinar por problemas de agenda pero sabemos que siguen con atención este tema Vamos a empezar con la pregunta contigo Diego Diego Iribarren investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Energía el actual modelo principalmente de biocombustibles basados en cultivos alimentarios es sostenible Muchas gracias gracias a todos a los participantes y también gracias a los organizadores por la invitación la pregunta es muy muy interesante creo que ha quedado visto en las presentaciones que el modelo actual no es sostenible nosotros por ejemplo a nivel de investigación cuando empezamos en la unidad de análisis de sistemas de energía a realizar nuestros estudios veíamos que los biocombustibles denominados de primera generación que dependen de cultivos alimentarios ya se veía a nivel científico los estudios de análisis de ciclo de vida con los efectos de ILUC que se vieron ahí de cambio de uso del terreno que ya había un cierto consenso en que a nivel incluso de huella de carbono esto no 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 iba a ir por ahí la tendencia de resolver los problemas climáticos y desde el principio nosotros estábamos evaluando ya los los combustibles avanzados los biocombustibles avanzados y otros combustibles hemos realizado también modelos a futuro a 2050 por ejemplo para planificar a nivel nacional en este caso para España la producción de combustibles alternativos y nuestras proyecciones llevan siempre hacia la implantación de los biocombustibles de segunda generación en cuanto a la demanda de biocombustibles se refiere que esto en el contexto nacional creo que avanzamos hacia 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 un un mix de de combustibles en el cual habrá un un papel para para los biocombustibles otro papel para electricidad otro papel para el hidrógeno etc hablamos también aquí del HVO que es otra opción en nuestros modelos igualmente se se ve que que hay que esto va ligado al despliegue de biomasas de segunda generación ya sean cultivos energéticos o el uso de residuos y yo creo que esto también las políticas europeas siempre aunque vayan todo lo político va un poco más lento pero también se ve que las indicaciones son hacia el uso de combustibles avanzados y en caso de biocombustibles biocombustibles de segunda generación y yo creo que ahí es el camino hacia la sostenibilidad que en el sector transporte como sabemos es algo muy complicado de alcanzar con esos porcentajes que vemos que en el sector eléctrico en cuanto a generación pues es un sector que avanza a mayores tasas de renovabilidad cosa que en el transporte es un desafío y sobre todo como luego se ve en la siguiente sesión para el sector del transporte aéreo ahí es todavía más complicado en cuanto que el papel que pueda tener el hidrógeno la electricidad en comparación con los biocombustibles y que demanda puedan llegar a satisfacer muy interesante vamos a ir con Beatriz Álvarez que es representante de productores de biocombustible de la Asociación de Empresas de Energía Renovables que además de poder complementar lo anterior también nos gustaría saber si como productores de biocombustibles que necesitaríais por parte de las administraciones públicas para poder mejorar la sostenibilidad de su producción buenos días muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar lo primero que me gustaría aclarar es que todos los biocarburantes que se consumen en España y en la Unión Europea son sostenibles si no lo son no se pueden utilizar para el cumplimiento de los objetivos así lo establece claramente desde hace bastantes años la directiva de energías renovables incluso desde su primera versión de 2009 y también la legislación española que ha traspuesto estas directivas eso que significa por un lado que no pueden fabricarse a partir de materias primas que procedan de tierras con elevado valor en cuanto a biodiversidad como bosques áreas protegidas prados y pastizales que tampoco pueden proceder de tierras con elevadas reservas de carbono como humedales y zonas arboladas continuas ni tampoco pueden proceder de turberas y por otro lado que sean sostenibles significa también que deben ahorrar al menos como mínimo entre un 50 y un 65% de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los combustibles fósiles a los que sustituyen además como ya ha apuntado Marina en su presentación se han adoptado medidas especiales para mitigar el cambio indirecto del uso de la tierra el llamado ELUC por sus siglas en inglés que está injustamente atribuido a los biocarburantes ya que esos efectos indirectos están causados directamente por otros sectores que son que utilizan las mismas materias primas en cualquier caso se han establecido medidas por un lado la limitación de los combustibles producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros a nivel de 2020 más un punto porcentual y como máximo un 7% aclarar que este límite aplica a todos los sectores del transporte es decir me parece que este aspecto antes se ha mencionado y no era del todo preciso si se utilizan biocarburantes de combustible de cultivos alimentarios o forrajeros en el sector de la aviación están dentro de este límite es decir su contribución ya no puede crecer independientemente de que en qué sectores se vayan a utilizar otra medida que se ha adoptado es aquellos biocarburantes de cultivos con elevado riesgo de tener ILUC que es la palma actualmente su contribución deberá irse reduciendo progresivamente hasta llegar a cero en 2030 y el límite establecido actualmente es el nivel alcanzado en 2019 que en el caso de España es de un 3,1% no se puede ir más allá de eso en el momento en el que se limita la contribución de estos biocarburantes el ILUC desaparece es decir los efectos indirectos de los biocarburantes desaparecen porque no puede haber ningún incremento de la demanda de los mismos por lo tanto no puede haber ningún desplazamiento de ni siquiera teóricamente de la utilización de tierras causado por los biocarburantes además esperamos que el debate sobre el ILUC de los biocarburantes pueda cerrarse definitivamente gracias al nuevo reglamento para frenar la deforestación que ha propuesto la Comisión Europea y ha salido recientemente publicado hace dos semanas según este proyecto se va a prohibir el consumo en la Unión Europea y la exportación de determinadas materias primas incluidas la palma y la soja y sus productos derivados que generen deforestación independientemente del uso al que se destine esto es lo que nosotros llevamos reclamando muchos años a la administración porque esto acaba con el ILUC de los biocarburantes y con las dudas que puedan existir sobre su sostenibilidad permitiendo eliminar estas actuales limitaciones también me gustaría poner en contexto algunos de los datos que se han ido aportando a lo largo del webinar los biocarburantes consumidos en la Unión Europea utilizan relativamente muy pocas tierras estamos hablando de un 0,5% de las tierras agrícolas destinadas en el mundo a la producción de los cultivos para biocarburantes y además tiene una escasa repercusión en los precios alimentarios el gráfico que ha presentado antes Nico se ve claramente como hubo en su momento en 2008 y también en 2006-2008 y luego también en 2011 un incremento importante del precio de los alimentos en aquel momento se centraron mucho las críticas en los biocarburantes a posteriori se hicieron estudios y se vio que no fueron las causas de la subida de esos precios hubo otras como la subida del precio del crudo la subida del precio de los fertilizantes diferencias entre la demanda y la oferta especulación hubo otras causas que fueron las principales los principales motores de esas subidas también se ha mencionado los biocarburantes cada vez se van a ir utilizando más los producidos a partir de residuos y desechos porque están especialmente fomentados en el marco de la legislación europea y española y su contribución debería crecer esperamos que vaya creciendo en los próximos años en un contexto en el que los biocarburantes de cultivos alimentarios están limitados no pueden crecer más con todo ello pues no creemos realmente que sea necesario que la administración tenga que hacer nada más para asegurar que los biocarburantes son sostenibles gracias interesante diferentes miradas os invito a que estéis en la segunda parte de esta sesión porque muchos de estos temas se van a desarrollar sobre todo los relacionados con la aviación Fernando Ferrando presidente de la fundación renovables son verdaderamente necesarios los biocombustibles para descarbonizar la economía bueno primero buenos días a todos y a todas gracias por contar con nosotros a mí después de escuchar a Marina después de escuchar a Nico a Diego a Beatriz me gustaría haceros una reflexión y es que cuando hablamos de política energética y hablamos de oferta como estamos hablando ahora mandan las empresas cuando hablamos de demanda mandamos los consumidores y yo creo que esto es algo que nos tendríamos que tener entre ceja y ceja siempre estamos hablando de modelos de sustitución de oferta y nunca estamos hablando de modelos de adaptación de la demanda el primer punto cuando hablamos de transporte deberíamos de hablar de las necesidades de transporte y cómo las cubrimos antes que pensar qué oferta vamos a utilizar este es yo creo que un punto que muchas veces nos olvidamos de hecho hemos visto en las distintas gráficas que mostraba Marina como las refinerías pertenecen a los de siempre es decir esto no es un proceso de los biocombustibles de Green Ocean es un proceso de cuartada de mantenimiento de un procedimiento de suministro el B7 el E5 y todo lo que queramos el blending de hidrógeno exactamente es la misma película mantener un modelo de oferta y olvidarnos de que nunca trabajamos por la demanda yo creo que este es un punto que deberíamos de tener como reflexión antes de ver qué oferta tenemos pensar si la demanda y cómo la estamos cubriendo es sostenible a tu pregunta bajo nuestro punto de vista y por lo que hemos visto y por lo que hemos analizado ni los objetivos de biocombustibles entendiendo biocombustibles de primera generación son sostenibles ni son admisibles ni la forma de cubrir esos objetivos como lo estamos haciendo y como hemos visto en lo que nos ha mostrado Marina o nos ha podido mostrar Nico yo creo que esta es una reflexión clara yo siento decir que no me creo que cuando me dicen que el kilovatio hora que me toca que sale de mi de mi enchufe viene de una planta fotovoltaica y no me viene de una central de carbón tampoco me creo que el litro de combustible ni tenga problemas haya provocado deforestación haya provocado en cierta manera el uso de tierras que no estaban habilitadas no tengan ningún elemento de contaminación es más de lo mismo la biomasa y las energías renovables tienen que tener un carácter eminentemente local y sobre todo hablando de la biomasa no podemos estar repitiendo el modelo extractivo que estamos teniendo con los combustibles fósiles tanto a nivel de producción de origen como a nivel de estructura económica que lo soporta y a partir de ahí cualquier objetivo que se marque por la Unión Europea o por los países con biocombustibles vamos a llamarlo podríamos hablar de los diamantes de sangre podríamos hablar de los combustibles de sangre de lo que queráis y yo por último si me gustaría hacer un recordatorio acaba de terminar la COP26 la discusión ha estado sobre la taxonomía volvemos otra vez a la oferta y a ver cómo bordeamos la legalidad o cómo engañamos el efecto placebo de todos los consumidores en ningún momento en la COP26 o al menos en las conclusiones que yo he leído se habla de biocombustibles se habla de esa taxonomía de origen de que las cosas no solamente son en destino también son en origen para nosotros los biocombustibles y por el sistema de producción de refino y de origen no son ni sostenibles ni deberían configurar estoy hablando primera generación deberían configurar los objetivos de energías renovables de ninguno de los países ojo hemos oído que la palma hasta el 23 hasta el 30 luego vendrá la soja luego vendrá el maíz en el bioalcohol y hemos visto lo que pasó en México en tiempos atrás con respecto a la inflación de las tortillas de maíz etcétera no nos hagamos trampas en el solitario gracias muchas gracias por esta intervención que también nos pone al día en esta materia Pablo Muñoz responsable de campañas de biocombustibles y aviación de ecologistas en acción ¿qué pasos son necesarios dar para eliminar los biocombustibles basados en cultivos alimentarios? hola buenos días a todas muchas gracias Lucía y al resto de colegas del panel bueno pues bajo mi punto de vista si es necesaria una acción decidida y urgente inmediata diría yo por parte de las administraciones públicas tanto en España como en el ámbito europeo para para atajar este problema y sus impactos que estamos que estamos viendo apuntaría a tres cuestiones fundamentales la primera este bueno el gobierno de España debe debe eliminar con carácter inmediato la utilización de biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios y en concreto procedentes de la palma y de la soja que bueno vemos los datos son bastante elocuentes y que constituyen a día de hoy como el 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 núcleo estructural de nuestra manera de de producir y vender como se ha visto biocombustibles bueno el gobierno de España a través del ministerio de transición ecológica pues ha fijado unos una senda de decrecimiento en el uso de la palma para bueno a partir del año 2024 con el horizonte de eliminarla en 2030 bajo nuestro punto de vista esto el horizonte 2030 es lejano es insuficiente y en un contexto de crisis climática y de pérdida de biodiversidad realmente acuciante no podemos permitirnos perder casi una década hasta eliminar la palma de la soja no 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 tenemos noticias por parte del ministerio y por tanto es otro otra materia prima cuya eliminación es urgente y la pedimos de manera inmediata España debería seguir el modelo que ya o el camino que ya han emprendido algunos países europeos como Francia Dinamarca Austria Países Bajos, Italia, que ya, bueno, pues tienen planes concretos para deshacerse de la palma y algunos de ellos incluso de la soja en estos dos próximos años, ¿no? Y, por otro lado, es necesario, bueno, el gobierno español es firmante de la declaración de Ámsterdam para luchar contra la deforestación y parece incoherente que se mantengan como está la actitud a la hora de, bueno, de utilizar este tipo de materias primas para la producción de biocombustibles. Por otro lado, ya en el ámbito europeo, pues nos encontramos en un momento clave, ¿no? La comisión ha propuesto su paquete Fit for 55 en el cual se incluyen, entre otras cuestiones, la revisión de la directiva de energías renovables, que tiene que ser un elemento clave para avanzar en la, digamos, en la utilización de o en la producción de combustibles menos contaminantes, ¿no? En ese sentido, pues lo mismo, sería fundamental que desde las instituciones europeas se elimine con carácter inmediato no solo la palma, sino también la soja. La soja sigue clasificada para las instituciones europeas como una materia prima de bajo riesgo, a pesar de, como hemos podido ver en la presentación de Nico y en tantos otros informes e informaciones disponibles, que tiene un alto impacto sobre el clima y sobre la biodiversidad. Luego, consideramos, como apuntaba Marina en su presentación, que es necesario establecer objetivos realistas de las diferentes energías, porque forzar objetivos demasiado ambiciosos lo único que hace es empujar a los actores en cada estado a utilizar materias primas cada vez más insostenibles, tanto por la naturaleza de la materia prima como por su origen, ¿no? Y, por acabar ya, sí quiero hacer como un llamamiento a que todo este tipo de medidas deben asentarse en una política estructural de reducción de la demanda de energía. Es decir, la gestión de la demanda es un elemento clave, da igual qué tipo de energía estemos menos contaminante, si bien todas las energías, ninguna es inocua, ninguna producción energética es inocua, sabemos que en el medio y en el largo plazo, o sea, que la utilización de este tipo de energías menos contaminantes solo estarán disponibles a gran escala en el medio y en el largo plazo, por lo tanto, seguimos dependiendo en una gran medida de los combustibles fósiles. Por tanto, es necesario implementar medidas de reducción de la demanda, necesitamos desplazarnos menos, consumir menos energía y esto debe ser una base desde la cual partan las administraciones públicas. Muchas gracias, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y respetar el tiempo porque sabemos que es el bien más preciado y hay que hacerlo muy sostenible también. Por eso mismo, sí que os pediría que terminar con una breve conclusión esta mesa, también teniendo en cuenta las preguntas que por falta de tiempo no vamos a poder profundizar, pero sí que nos hablan de la tecnología del biorefino, también nos hablan de cómo se puede garantizar que no se va a producir deforestación, si no se van a necesitar nuevas tierras. Luego nos hacen preguntas de aviación, que yo os invito, insisto, en que os quedéis en la segunda parte, que todo esto lo vamos a tratar más específicamente ahí. Y nos preguntan también, bueno, esto ya lo tenemos, lo de los terrenos. Vamos a empezar, si os parece seguimos al mismo orden para hacer una conclusión final y si podéis introducir también estas preguntas, os lo agradezco. Vamos allá, Diego. Diego. Pues para mí, la conclusión bonita que estamos es este evento en general y decir que todos estamos de acuerdo en que el objetivo final es la sostenibilidad energética. Entonces, aparte, ahora ya como comentario, pues al final esta sostenibilidad tiene que ser ambiental, con todos los indicadores ambientales y toda la implicación que tiene el medio ambiente, que no solo se limita a la huella de carbono. Tiene que ser económica y tiene que ser social también. Ahora cada vez esta taxonomía, como se decía, que son los avances, se habla de una taxonomía que va de no solo de lo ambiental, que parece que se está consolidando, sino que también se va a la sostenibilidad total y desarrollando actualmente una taxonomía social. Entonces, mi titular diría seríamos que todos de acuerdo hacia la sostenibilidad en el sector energético. Gracias, Beatriz Álvarez. Gracias. También, como os han comentado, algunos asuntos que nos afectan directamente. Quería responder muy rápidamente al hecho de que se ha hablado de objetivos ambiciosos por parte de España y quería destacar que el Plan Nacional de Energía y Clima, actualmente vigente, prevé que los biocarburantes serán la única tecnología renovable que va a reducir su contribución en términos absolutos a lo largo de esta década. La única. Es decir, que en 2030 se van a consumir menos biocarburantes que hasta 2020. Es decir, que no estamos hablando de unos objetivos tan ambiciosos a nivel nacional. Y además, con los cultivos alimentarios limitados, que no pueden crecer. Bueno, quería aclararlo antes de un poco de dar la conclusión, que sería que, como decía Diego, estamos todos de acuerdo en que queremos la sostenibilidad, compartimos el objetivo de sostenibilidad en todos los sentidos, para la utilización de la energía en el transporte. Y lo que me gustaría decir es que los biocarburantes consumidos en España son sostenibles desde hace años. Y lo van a ser aún más. Por un lado, por la utilización cada vez más creciente de residuos. Y por otro, porque los biocarburantes fabricados a partir de cultivos, que actualmente ya están limitados, van a dejar de tener ILUC. Fernando, Fernando, ¿qué podemos añadir? Bueno, yo creo que la situación es clara. Es decir, si estamos hablando de un modelo de transporte, tenemos que analizar cuál es ese diseño de la cobertura de nuestras necesidades. Tenemos claro que el modelo eléctrico es un modelo de, vamos a llamarlo de impulsión eléctrica, es el modelo en el cual nos basamos en los porcentajes que incluso marca la directiva europea. Yo creo que están bastante subvalorados en cuanto a porcentajes de aportación. Y lo que sí yo tengo muy claro es que todas estas transiciones energéticas a mejor, utilizando elementos no sostenibles, nosotros al menos no participamos de ellas. pensamos que lo que no es sostenible hay que eliminarlo, no paulatinamente permitirlo. Entonces, yo creo que en este punto sí me gustaría hacer la reflexión que aunque el PENIEC, los objetivos de biocombustibles vayan bajando, si algo no es sostenible, eliminémoslo. No le demos más vida de la que, en cierta manera, provoque su uso como daños directos y colaterales. Muchas gracias, Pablo Muñoz. Vamos a cerrar contigo. Pues, por resumir, es el momento, yo creo, de dejar atrás un modelo que sabemos que es insostenible. Los datos proporcionados por la ciencia son inequívocos. Necesitamos transitar o transicionar hacia otro modelo basado en una reducción de la demanda, como elemento estructural, sobre el que se apoyen nuevas tecnologías que realmente nos ayuden a utilizar materias primas que nos generan impactos incluso peores de donde venimos. Y en ese camino, yo creo que administraciones públicas, industrias, sociedad civil, tenemos que estar todas juntas para trazar ese camino de transición justa. Gracias por vuestra participación y por esta aportación de diferentes miradas, que creo precisamente que es lo interesante de este tipo de debates, sobre todo en un tema que vemos que ya no es futuro, sino que es presente y que, como hemos visto, nos afecta a nivel global y, por supuesto, local. Vamos a seguir esta segunda parte de la jornada con el análisis de reforzar la utilización de combustibles sostenibles en la aviación, pero antes vamos a poner la proyección del tráiler Frontera Invisible que hemos anticipado de Nico Mutzi. Estaba el pueblo normal, normal. No había esas palmas, no las había. Los ricos, cuando llega el verano, meten las tranquillas esas que están allá arriba en el río, pan, y cogen el agua para la palma, entonces no nos dejan agua acá al pueblo. El futuro de la palma en Colombia depende de que pase con la demanda de biocombustibles, especialmente en Europa. La sociedad del mundo no debe olvidar que la orinoquía colombiana, donde se está sembrando miles de hectáreas en palma, está a escasas millas y a escasos kilómetros de la Amazonía. Gracias a todos los palmicultores por ser arte y parte de este cambio. Lo que ustedes hacen es tal vez uno de los mejores ejemplos de que el progreso no riñe con la preservación del medio ambiente. Siempre hay, digamos, un enfrentamiento, un choque entre los palmeros y los campesinos que se resuelve con los paramilitares. Nos sacaron del territorio a punta de plomo por aéreo y terrestre. En el 97 nos desplazan. Cuando quisimos regresar al territorio, estaba el territorio invadido por la palma y la ganadería extensiva. Entonces, ¿a quién iban a sacar? Ustedes han creído en el campo y han invertido en él en medio de un conflicto que ya supera el medio siglo. Ustedes han sido y deben ser permanentes constructores de paz. Enhorabuena por este trabajo muy, muy valiente. Como acabamos de ver, estas imágenes recogen parte de este contenido y nos dejan el testimonio de lo que hemos anticipado. Gracias por aportarnos este tráiler del documental que vamos a seguir en su totalidad con atención. Nico, por favor, agradeceríamos que nos pongas en el chat cómo y cuándo podemos verlo porque yo creo que nos pasará a todos que nos hemos quedado con ganas de más. Gracias, de verdad. Vamos a ver cómo reforzar la utilización de combustibles sostenibles. Aquí es importante destacar la normativa REFUEL-IU dentro del paquete 5455 de la Comisión Europea que va a regular el uso de combustibles avanzados para la aviación. Los llamados SAF, combustibles sostenibles de aviación. Vamos a tratar esto para no caer en el mismo error y que se consideren las opciones reales que existen. Seguimos con Cris, que ya está pendiente. Muchísimas gracias por tu disposición, Cris. Vamos contigo. Just give me a moment to get my slides. Okay, so thank you everyone for the opportunity to present this morning. I am Cris Maylins of Cerulogy. For those of you who are not familiar with our work, Cerulogy is an independent consultancy. We work on alternative fuel policy and sustainability primarily, working with government, business and NGO clients on issues very much like we are talking about this morning, indirect land use change, advanced biofuels, aviation fuels, and the rest of it. So I am going to present the results of some work that we have been doing for Ecología Estas, reviewing sort of status and prospects of the sustainable aviation fuel industry in Spain. As I think everyone is quite well aware at this point, sustainable aviation fuels have been identified as a central plank of efforts to deal with climate change and to achieve some level of decarbonisation of aviation. And sustainable aviation fuels are going to be produced from renewable resources. That might be for heifer fuels, hydroposus esters of fatty acids from vegetable oils and animal fats. And that brings us into issues such as the use of palm oil. There are also pathways available to use lower value resources as feedstocks. So cellulosic jet fuel from grassy material and woody material, an opportunity to use agricultural and forestry residues and reduce the sustainability impact. And also at the moment there is a great deal of interest in producing what I am referring to as electrojet or sometimes called power to jet or the acronym in the European legislation is REFUMBO, renewable fuels of non-biological origin. So producing jet fuel by synthesis with hydrogen produced from electrolysis. And again, by moving to renewable electricity as an energy source, an opportunity to hopefully reduce the impact compared to using resources like palm oil. Currently, however, these heifer vegetable oil-based pathways, because they require less advanced technology and because they require technologies which are already in commercial use, are currently cheaper and perhaps likely to expand in response to mandates. But at the broader level, the availability of vegetable oils and animal fats is really limited compared to global aviation fuel demand. So even if you move to waste oil resources, resources that are not associated with deforestation, there's very much a limit to how much of the global aviation fuel pool it would be plausible to replace with vegetable oil-based fuels. where cellulosic material and potentially renewable electricity are available in much larger quantities. So those pathways are likely to be more scalable, but also to need more help to get off the ground, if you'll excuse the pun. So the need for the use of sustainable aviation fuel is recognised, I guess, at all levels of the international policy framework. Internationally, the International Civil Aviation Organisation has relatively recently agreed and adopted the Corsia mechanism, the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Corsia is conceived primarily as an offsetting mechanism, so allowing airlines to purchase offset credits against the carbon dioxide that they release. But it's also going to provide support for sustainable aviation fuel use. But I think in a practical sense, the important thing to understand about Corsia is that the value of these compliance credits is going to be really quite low compared to the cost of sustainable aviation fuel production. So Corsia creates context, but it's going to be more local policy that actually provides the value that investors and fuel project developers would need to start producing commercial volumes. And this is what the European Union is looking to do with the refuel EU mandate. As part of the Fit for 55 package, which is currently being discussed to raise Europe's climate ambition for 2030, there is a proposal to introduce a sustainable aviation fuel use target of 5% by 2030, rising fairly aggressively to 60% by 2050. So targeting more than half of European aviation fuel used to be renewable by 2050. And it's worth noting there are industry roadmaps and commitments that imply actually going even further than that by 2050. So the refuel EU mechanism within the European Union will become perhaps the most important tool to drive sustainable aviation fuel production. But it can, and in many member states already is also supported under the existing renewable energy directive. So renewable fuels supplied for aviation are already eligible to be counted towards member states targets for the use of renewable energy under the renewable energy directive. And therefore subject to some of the additional regulation we heard about in the last sessions. and sustainability requirements caps on the use of food-based fuels caps on the use of palm oil as a high islet risk fuel by 2030 at least. And at the national level, we have support through the implementation of the renewable energy directive. And Spain has previously expressed an intention to introduce an aviation fuel mandate. I don't believe that this has ever actually been adopted, but the proposed targets were going to be similar to what is now being proposed for refuel EU. So refuel EU is very much consistent with the direction of travel that was already set for Spanish policy. So there's a little bit in the report about the market context. Obviously, the COVID crisis has reduced the use of aviation fuel in Spain quite dramatically. But before COVID, about 7 million tonnes of jet fuel was being supplied a year. That's associated with about 22 million tonnes of combustion carbon dioxide. More than half of this fuel is supplied at the two large airports, Madrid and Barcelona. And there have been, on quite a small scale, but in the past there is a record of supplying sustainable aviation fuels at both Madrid and Barcelona, as well as for flights from Zaragoza and from Sevilla. And the Spanish airport operator, ENA, has made a commitment, relatively aggressive commitment to delivering net zero carbon dioxide by 2040. And we know that Iberia and Repsol have sort of agreements in principle to work together to increase the use of sustainable aviation fuels. So the use of SAF in Spain to date has been fairly limited, but the aviation industry is sort of somewhat firmly committed to increasing that. So that's the context in terms of fuel use. In terms of biofuel production, as I think many of you on the call are already aware, Spain has been a leader in particular in co-processing vegetable oils. So processing vegetable oil at existing oil refineries alongside petroleum to produce a mixed part renewable, part fossil fuel. In 2020, about 740,000 tons of capacity for renewable diesel production. In this way, about 430 tons, that thousand tons of actual production. And most of this is processed by Repsol. And palm oil has been and remains the main feedstock used for renewable diesel. And renewable diesel is of interest when we talk about aviation fuel because the technology for renewable diesel is very much similar to a technology that you can use to produce renewable jet fuel. So in principle, perhaps some of this capacity could be turned over to jet fuel use. Now, since 2020, Repsol has reported producing three demonstration batches of SAF, only about 550 tons. So sort of a thousandth of annual Spanish renewable diesel production. So small levels to start with, but demonstrating that it can be done. But I think there are practical barriers. I'm not going to try and get into them on this call. If anyone has questions, I can try and answer that. But there's some issues to scaling up jet fuel production through this co-processing route. And therefore, we might expect to see that for jet fuel, there's going to be a focus on standalone facilities. And indeed, Repsol has announced a 250,000 tonne hydro-treating facility to open by 2023. And according to the technology provider, this technology is able to produce up to 80% jet fuel in its product output. So we might see that co-processing continues to produce renewable diesel, but perhaps that new facilities are going to be oriented more to jet fuel. Just to reiterate my point, that current renewable diesel feedstock base is dominantly palm oil. We can see that as new incentives, additional incentives for the use of waste and residues have been introduced by 2020, the use of used cooking oil in particular has risen a bit, but this is very much a palm oil dominated industry. And therefore, Spanish producers are going to have to find new models of production with palm oil being phased out as high ILUC risk in the relatively near future. If Spain is to meet the refuel EU targets, it is going to need, as is the rest of the European Union, is going to need to ramp up production very, very quickly. As you can see on this graph, for 2021, we have a relatively low target, but by 2022, we would need 50,000 tonnes of sustainable aviation fuel for Spain and that will increase moving forward. So we are talking about quite a major program of industrial deployment, whether that means or whether that is delivered through vegetable oil based fuels or through cellulosic fuels. And within refuel EU, we do have a specific target for renewable jet from electricity as well. and clearly with the historic dependence on palm oil, we have major sustainability issues. I think one of the speakers in the previous session said that all biofuel supplied in Europe are sustainable already. And I don't think that's quite the right way to put it. What we can say is that all biofuel supplied in Spain and in the European Union meet a set of sustainability requirements, but those requirements on their own are not adequate to show that fuels are fully sustainable, both in terms of some of the social issues that were mentioned earlier, which are not regulated, and in terms of the indirect effects and ILUC in particular. So we know that palm oil use is still quite strongly associated with deforestation in Malaysia and in Indonesia particularly, will be excluded from subsidy, which will require a shift to other feedstocks. Moving to waste and residual oils, used cooking oil in particular, would be much more sustainable, but these are resources that are going to be in high demand. Other member states in the European Union will be using used cooking oil resources, both for road biodiesel, for renewable diesel, for renewable jet within refuel EU. There's going to be a parallel expansion in demand for those resources in the United States and potentially Canada and other countries. So Spain is going to be in a world market which is increasingly competitive for waste oils. The cellulosic pathways that I mentioned can be both more sustainable and more scalable, but to the best of my understanding, these are not being pursued at a commercial scale in Spain at the moment. So as I say, Repsol, Kepsa, have investments in renewable diesel and in the case of Repsol have clearly invested in renewable jet production, but not from cellulosic resources. And then finally, we have electrojet production. The barrier to the use of renewable electricity to make jet fuel at the moment is a combination of price. This remains really quite an expensive technology compared to renewable jet from biomass resources and development. We do not have commercial scale examples of this in action, but Repsol is developing a demonstration scale project. So there is some investment moving in that direction. If you can deploy these sustainable aviation fuels, you can make a significant impact in terms of reducing the carbon dioxide from the flights leaving Spain in the report. And we give examples of the carbon savings for various renewable fuel mixes and different flight routes. And so I have a couple of examples for a flight from Madrid to New York, moving to a low carbon aviation fuel mix could save you about 12 tonnes per flight and, you know, a few kilograms of CO2 per passenger. So significant savings on the scale of the emissions from flights. And there are some co-benefits from using synthetic fuels in aviation, which are associated with the formation of contrails and cloudiness. So aviation does cause a fairly significant amount of global warming, which is associated not with its carbon dioxide emissions, but with with other emissions and the formation of clouds. And that can be reduced through the use of synthetic fuels as well. So we do have a couple of good reasons to use synthetic fuels in aeroplanes. To conclude, we expect that sustainable aviation fuel use is going to have to increase rapidly. This is going to be driven by the Refuel EU initiative if it is adopted at the European level and by the Spanish implementation of that. There is a large existing renewable diesel industry which could be partly reoriented to jet fuel production. But this is an industry that is currently very much dependent on palm oil. And as I said, there are some technical limits that might mean that it isn't very appealing for the operators to produce renewable jet from those facilities. So they may continue to produce renewable diesel. Or mostly produce renewable diesel anyway. And what that probably means is that if Spain is going to meet SAF targets, it's going to need dedicated capacity or else to rely on imports. And I think for the environmental community and ideally for business in Spain as well, this can be seen as an opportunity to refocus away from this sort of historical use of palm oil into developing technologies with a longer term future based on cellulose and renewable electricity. So thank you all very much for the opportunity to present. Thank you for funding this work. And I think this report will be available fairly shortly now and I don't know if we have any clarification questions or perhaps whether we're ready to move to Andrew. Thank you Chris Males of Seurology for this analysis of the current situation and giving us all these perspectives of the future that we have a lot of that we have a lot of context. We are going to know better the challenges and opportunities and for that we are going to talk about the situation of Spain in what se refiere a producción y desarrollo de ESAF y cuál es la estrategia a medio y largo plazo. Entonces para ello vamos a contar con Ana Salazar que es la jefa de la División de Sostenibilidad de AENA tenemos a Inmaculada Gómez que es la coordinadora senior de proyectos en NASA Javier Gándara presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España Marina Gross que ya la hemos conocido que es del área de políticas públicas y gobernanza climática de CODES y Óscar Castro Álvarez del Comité de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España comenzamos con Inmaculada Gómez que es la coordinadora como os decía senior de proyectos de Senasa Inmaculada cuéntanos qué obstáculos e impedimentos se puede encontrar en la producción de SAF en España teniendo en cuenta que el CO2 solo es una tercera parte del impacto total de los aviones sobre el clima en qué medida el uso de SAF es eficaz en la eliminación de estas otras emisiones e impactos Muchas gracias Lucía y por supuesto a CODES por invitarme a formar parte de este panel que está siendo realmente muy interesante la jornada en realidad me hacen dos preguntas comienzo un poco por la primera parte que es la de los obstáculos los obstáculos para el desarrollo en España no son mucho o muy diferentes a los que puede haber en otras regiones a los que nos hemos enfrentado con el desarrollo de otros combustibles alternativos en otros modos de transporte el principal y más habitual es el del sobrecoste que tiene esta alternativa para la aviación en el caso concreto de la aviación además por su referencia internacional su modo de operar internacional y por el hecho de que compiten con un peso muy irrelevante del carburante en sus costes de operación pues esto es especialmente difícil para el sector a esta dificultad que podría ser la más relevante y que tiende un poco a solventarse por la vía que ya estaba comentando Cris de imponer obligaciones que establecen un nivel de competitividad igual a todos los operadores el otro gran reto que también se ha mencionado es la dificultad de tener realmente el producto en el mercado y que eso yace también a la falta de estas plantas de producción y que también tiene muy bueno pues muy en su origen esta discusión que estábamos teniendo en el primer panel sobre la sostenibilidad de las materias primas y la duda sobre la sostenibilidad de determinados productos ante esa incertidumbre tanto las regulaciones como las producciones y las inversiones pues se vuelven inestables entonces estamos hablando de plantas que tienen operaciones entre 10, 20, 30 incluso años y entonces bueno pues son inversiones que se retrasan mucho cuando el marco regulatorio no está tan claro entonces este debate no ayuda a esa disponibilidad a corto plazo de estas alternativas para la aviación en la otra parte también lo mencionaba Cris en su presentación sobre los efectos no de CO2 y cómo contribuyen los SAF a estos efectos en aviación no es el único sector en el que hay otras emisiones que no son de CO2 en la agricultura es un caso muy claro con las emisiones de metano por ejemplo o de óxido nitroso procedentes de los fertilizantes la peculiaridad en el caso de la aviación es que las emisiones que son muy similares a las de la combustión del tráfico rodado cuando se emiten en altura pues generan efectos fundamentalmente el impacto que más conocemos todos es el de las estelas de condensación o con trails que generan una serie de nubes hablando un poco en terminología sencilla que tienen ese efecto climático y que puede ser incluso del doble que el del CO2 lo que pasa es que tienen una persistencia en el tiempo limitada y entonces en una escala de análisis del impacto climático pues va a variar mucho no quiero entrar mucho en cuestiones muy técnicas pero quería dejaros la idea de que es difícil comparar los impactos hablamos de ese impacto de hasta el doble pero es complejo variar la buena noticia es que estos combustibles que Chris mencionaba como sintéticos que son todos los biocombustibles no solo los electrocombustibles sino todos los combustibles por el hecho de que tienen un menor contenido en compuestos aromáticos pueden reducir la formación de estos impactos negativos por estas estelas de condensación y su efecto en torno entre un 50 e incluso un 70% lo cual un mayor uso de SAF como estamos viendo que se promueve a través de la refuel pues va a tener también este impacto indirecto negativo en un elemento importante del impacto climático de la aviación que se está ahora mismo afrontando desde el punto de vista de mejorar el conocimiento que se tiene sobre el aspecto científico porque no se ha atacado por ejemplo en el comercio de derechos de misión europeo o a nivel internacional en Corsia porque ahora mismo no se tiene la certidumbre científica suficiente como para hacerlo Muchas gracias Inmaculada Chris Chris Melins ¿Quieres apuntar algo a lo de Inmaculada mientras seguimos la mesa redonda porque ha habido varias alusiones yo creo que además es muy interesante ¿Quieres apuntar algo? I can I can add a quick follow-up I guess on the non-CO2 impacts so cloudiness as as was said quite correctly this is a little bit of a difficult thing to measure it is it's difficult to compare carbon dioxide which has an atmospheric residence of perhaps tens hundreds of years to cloudiness impacts that are quite short lived but we do have sort of systems of calculation to compare the total heating impact over a given time frame so when we say that the impact from clouds is sort of doubles the overall warming impact of aviation that that's based on saying that this is a very significant or a much larger shorter term effect versus a smaller longer term effect but there's a mathematics that allows us to make those comparisons so it's not perhaps precise there's some uncertainty but we're quite confident that this is an important effect Muchas gracias por esta intervención Vamos con Ana Salazar jefa de la división de sostenibilidad de AENA cuéntanos por favor qué papel tienen los aeropuertos en la descarbonización del sector que además nos han hecho varias preguntas en esta línea cómo planea cómo plantean la producción y distribución de SAF en sus instalaciones bueno muchísimas gracias y buenos días a todos y todas lo primero lo primero que creo que es importante es de algún modo dimensionar la contribución de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector aéreo se han dado algunas cifras pero bueno a nivel global sería de un 2,5% a nivel europeo de un 4% lo que significa aproximadamente un 14,4% del global de lo que es el sector del transporte vale de estas emisiones el 95% corresponden a las aeronaves y el 5% corresponden a los aeropuertos esto no significa que los aeropuertos no tengamos que de algún modo contribuir a la resolución del problema de la descarbonización del transporte aéreo es más creemos que tenemos un papel impulsor y centralizador de iniciativas dado que la actividad una gran parte de la actividad del transporte aéreo se realiza en nuestras infraestructuras por otra parte yo quiero también lanzar el mensaje de que bueno a pesar de que la imagen del sector del transporte aéreo está muy dañada y que se asimila por parte de la opinión pública el transporte aéreo a un transporte altamente contaminante es posible volar sostenible y estamos trabajando en ello y además la aviación ha pasado por innumerables crisis y siempre que ha habido que resolver una situación complicada lo ha hecho aplicando soluciones tecnológicas somos expertos en reinventarnos y en transformarnos y lo estamos haciendo estamos todos los actores del sector de transporte aéreo estamos involucrados en ello nosotros ya se ha comentado anteriormente hemos lanzado recientemente nuestro plan de acción climático que es un plan que refuerza y que amplía el compromiso que ya tenía ENA y se estructura en tres programas estratégicos el primero es la neutralidad en carbono que es el programa que está dedicado a la descarbonización de la actividad puramente aeroportuaria entonces nosotros nos hemos comprometido a ser neutrales en carbono en 2026 de manera que habríamos reducido ya un 93% de nuestras emisiones y eso lo tendríamos que compensar un 7% y además ese 7% de emisiones quedarán eliminadas y seremos cero emisiones netas en 2040 para ello fundamentalmente trabajamos en la línea de las energías renovables seguramente muchos de vosotros conocéis el plan fotovoltaico de AENA que es un gran proyecto en el que estamos involucrados y que producirá el 100% de la electricidad renovable de la electricidad consumida en nuestros aeropuertos que la electricidad que se consume en nuestros aeropuertos no solamente la consume AENA la consumen todos los operadores o sea todas las empresas que desarrollan su actividad en los aeropuertos es decir la electricidad que consuman las aeronaves en nuestras instalaciones será electricidad verde ¿vale? pretendemos producir a partir de 2026 950 gigavatios hora que es el consumo de nuestros aeropuertos global en un año ¿vale? aparte estamos aplicando también soluciones importantes de eficiencia energética que permitirán reducir el consumo de energía por pasajero en un 9% en 2030 y estamos potenciando lo que es la flota propia en tierra sostenible aparte de lo que hablaremos más adelante que es la flota de handling luego además tenemos otros dos ejes y los dos ejes son relativos a emisiones de terceros en nuestras infraestructuras en primer lugar hablamos de la aviación sostenible nosotros queremos ser tractores de la descarbonización de todos los operadores que desarrollan su actividad en nuestros aeropuertos y para ello tenemos líneas de propulsión limpia para aviones vamos a definir estamos terminando de definir un incentivo para para la la el consumo de SAF por parte de las aerolíneas el consumo de SAF siendo además ese SAF un SAF que cumpla todas las condiciones necesarias para que se pueda hablar de que realmente es un SAF que es respetuoso con la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad y por otra parte estamos también apoyando proyectos de generación de combustibles de biocombustibles avanzados en el caso del proyecto de los proyectos que estamos apoyando son fundamentalmente producidos a partir de residuos sólido urbano por otra parte estamos trabajando con nuestro gestor de espacio aéreo con el aire y además con las aerolíneas y los ground harness para reducir las emisiones de las operaciones aeroportuarias y en tercer lugar hemos hecho una apuesta importantísima para descarbonizar la actividad de handling el handling es la actividad de apoyo a las aeronaves todos esos vehículos que veis que dan servicio a las aeronaves en tierra hemos pedido en el siguiente contrato de licencias de handling que sea cerca del 80% de vehículos sostenibles en 2030 y luego también lanzamos iniciativas de fomento de la movilidad sostenible en el ámbito de cadena de valor y comunidad sostenible promoviendo la movilidad sostenible desde y hacia el aeropuerto y también digamos exigiendo las mismas condiciones que nos exigimos a nosotros mismos a los prestadores de servicio de AENA porque la actividad de AENA tiene un nivel de externalización muy alta y es una condición necesaria para cumplir nuestros requerimientos yo creo que son especialmente relevantes aparte de lo que es el plan fotovoltaico de AENA también el proyecto de geotermia que proporcionará climatización limpia a los principales terminales de los aeropuertos de la red y bueno pues también aparte del impulso al SAF el apoyo a lo que es la maduración tecnológica del hidrógeno que se está llevando a cabo mediante proyectos con algunas empresas energéticas y con fabricantes de aeronaves como Airbus y con aerolíneas por supuesto agradecemos tu participación Ana porque efectivamente vuestro papel no es fácil y tenéis que estar en continua transformación reinvención como decías Javier Gándara presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España ALA teniendo en cuenta que el desarrollo de SAF aún se encuentra en un estado muy incipiente que en la actualidad da menos del 0,05% del combustible usado en todo el mundo ¿cómo integran las aerolíneas el uso de este tipo de combustibles dentro de su estrategia de descarbonización en el corto y medio plazo? ¿Consideráis realistas las cantidades de SAF previstas en la normativa Refuel-IU? Cuéntanos Javier Bueno pues buenos días y muchas gracias por invitarnos a esta mesa y además por todas las ponencias que se han hecho que son muy interesantes sobre este tema yo creo que realmente en lo que se refiere a la aviación comercial el principal reto que nosotros tenemos es que como sabéis bien es uno de los sectores que tiene más difícil descarbonización y entonces lo que tenemos es una hoja de ruta pues con acciones a medio a corte a largo plazo la idea desde luego el compromiso de la industria es poder llegar a tener una industria con emisiones netas cero en el 2050 pero dentro digamos de eso hay distintos pilares entonces en nuestro caso como sabéis hay cuatro pilares en los que se basa esa estrategia el primero un poco es el tema de la tecnología y me parece que había una pregunta en el chat al respecto que es ¿se están buscando alternativas a lo que son digamos combustibles de origen fósiles? sí que se están buscando y de hecho hay iniciativas que incluyen electricidad que incluyen hidrógeno sistemas híbridos pero también es cierto que es bastante poco probable que esas soluciones pues sean una realidad comercial al menos hasta dentro de unos 15 años ¿no? e incluso tampoco darán solución probablemente a todos los tipos de vuelos puede que sea una alternativa válida para los vuelos más cortos pero desde luego se está haciendo pues muchísima muchísima investigación y muchísima labor en ese sentido el segundo pilar es todo lo que se refiere a la parte de operaciones infraestructura una parte importante son los aeropuertos y Ana lo ha contado otra parte importante es las mejoras de eficiencia que también van teniendo incluso la tecnología convencional pero también hay un elemento que nosotros no nos cansamos de repetir que es un poco la gestión del espacio aéreo y ahí llevamos años diciendo que el cielo único europeo que está analizado ya que podría ahorrarse el 10% a las emisiones de la aviación comercial en Europa pues realmente debería formar parte de esa estrategia de sostenibilidad que tiene la Unión Europea más allá del paquete First for 25 al que me referiré ahora el tercer pilar es los SAF entonces como es un poco la pregunta específica y el área de hoy lo voy a dejar para el final y el cuarto es lo que se denominan medidas de mercado que ahí va de todos los temas de política de regulación los paquetes distintos que hay sistemas de compensación etcétera entonces yendo un poco al tema de los SAF de los combustibles sostenibles de aviación yo creo que precisamente lo que nosotros vemos es que de momento son una realidad ya la gran ventaja que tienen es que se pueden utilizar ya hoy en día mezclados en los aviones convencionales con los motores convencionales que además sin modificar los sistemas de distribución y entonces eso es una gran ventaja porque implementar cualquier tipo de nueva tecnología es algo que una digamos una aviación tan internacional pues llevaría tiempo lo que nosotros un poco vemos que los dos grandes retos uno lo has mencionado tú es que de momento pues la producción de SAF a nivel mundial es menos del 0,1% con lo cual hay que escalar esa producción muchísimo y el segundo que también en parte está relacionado con el primero es que el precio que tienen los SAF que se producen hoy en día oscila entre 3 y 4 veces el del queroseno y entonces por supuesto siendo el coste de queroseno un tercio más o menos de los costes de cualquier compañía eso tiene un impacto muy grande sobre la asequibilidad del transporte aéreo entonces lo que nosotros sí creemos es que el Refuel Aviation es un paso adelante muy importante porque precisamente nosotros estamos dentro de la plataforma para el desarrollo de los ecocombustibles en España liderada por AOP la Asociación de Operadores Petrolíferos y lo que ellos nos dicen que precisamente lo que necesitan es una demanda futura garantizada que en este caso el Refuel Aviation lo va a dar de forma que ellos puedan adaptar la gran capacidad digamos de refino que hay en España que yo creo que también y antes pues Cris lo mencionó yo creo que tenemos una oportunidad de oro en España para que todos esos SAF que van a formar una parte importante de la descarbonización de la aviación se producen en España y no haya que importarlo desde otros países y desde luego la industria de operadores petrolíferos están por la labor el Refuel Aviation introducirá una serie de mandatos yo creo que esos mandatos pues son desde luego pues conseguibles ¿no? el más inmediato es el 2% para el 2025 luego se va escalando algunas compañías aéreas a título individual ya incluso han expresado compromisos de mandatos por encima incluso lo que establece el Fit for 55 y la clave también va a ser cómo digamos el escalar esa producción va a permitir que se reduzca el gap de precio con el queroseno y luego también qué parte tienen que jugar las administraciones públicas para sobre todo en la primera fase subvencionar esa diferencia de forma que entonces se pueda tener digamos ese incremento que viene en el Fit for 55 sin que ello pues obligue digamos a que el transporte aéreo deje de ser asequible para inmensa mayoría de los bolsillos ¿no? y un poco nosotros lo que pensamos es eso que es un muy buen paso adelante de hecho incluso y como sabéis ¿no? además de haber mandatos de SAF en general establece también una serie de mandatos ¿no? de SAF sintéticos ¿no? de esos que se refería antes Cris que son digamos ya en ese caso pues todavía digamos más sostenibles que los bio que los bio SAF y desde luego nosotros creemos que es un pilar fundamental hacia la descarbonación de la aviación no es el único es complicado brevemente los otros pero desde luego la industria tanto la industria digamos productora de distribución todo lo que está alrededor del transporter y desde luego las compañías aéreas pues estamos digamos por la labor de hacer que eso sea uno de los pirales fundamentales hacia esa tan ansiedad de descarbonización pero sin que ello pues implique que al final lo que no queremos es que volar vuelva a ser un lujo al alcance de muy pocos como era hace no demasiado tiempo Gracias Javier por toda esta información que nos aportas y también por contestar a todas y todos los participantes que están siguiendo esta sesión con gran interés por lo que por favor desde aquí insisto a los panelistas y a las panelistas para que os vayáis viendo todas las preguntas que nos dejan los las personas que nos están siguiendo e intentar integrarlas dentro de vuestra intervención seguimos con Marina Gross que es del área de políticas públicas y gobernanza climática nos gustaría saber si puede la aplicación de nuevas tecnologías en la fabricación de combustibles compensar estos impactos del aumento de los vuelos y cómo podemos asegurarnos de que la producción de los SAF sea realmente sostenible Muchísimas gracias Lucía y muchísimas gracias a las personas que nos estáis siguiendo hoy así como al resto de ponentes y panelistas de la mesa lo primero que quería decir es que realmente se ve el interés por parte del sector para trabajar en la reducción del impacto de la aviación como hemos ido viendo en el resto de intervenciones pero sin embargo creo que la implementación de las nuevas tecnologías para la fabricación de combustibles no puede ser simplemente un argumento a favor para seguir aumentando descontroladamente los vuelos tras las declaraciones que hemos visto en la COP y tras la publicación del informe del IPCC está claro que todos los sectores deben reducir sus emisiones e impactos y si queremos conseguir alcanzar los objetivos que nos hemos fijado dentro del Acuerdo de París y poder limitar ese aumento de las temperaturas a no más del 1,5 grados como hemos visto estas tecnologías realmente no van a ser de uso mayoritario hasta finales de 2030 principios de 2040 como pronto y reducir los impactos de la aviación en el clima considero que pasa necesariamente por reducir los vuelos de forma racional no solo los vuelos sino como hemos visto en el resto de intervenciones a lo largo de la sesión tiene que haber una reorganización de lo que es el modelo de transporte y de la energía que consumimos en toda la sociedad en concreto en este sector debemos favorecer la intermoralidad también podemos sustituir los vuelos por desplazamiento en trenes en el caso de que sea posible y de hecho si no recuerdo mal recientemente el país público los resultados de una encuesta en el que se comentaba que el 70% de la población española realmente estaba a favor de limitar los vuelos en avión en el caso de que fueran distancias cortas y hubiera alternativa entonces ¿por qué no empezamos por ahí? y además me gustaría señalar otro punto que quizás es una de las pocas cosas positivas que nos ha traído la pandemia que es demostrarnos que efectivamente es posible reducir los viajes de negocio o de trabajo que son aquellos que van asociados a una mayor emisión de emisiones de gases de efecto invernadero y en muchos casos hemos visto cómo pueden ser sustituidos por videoconferencias y creo que es necesario resaltar que por ejemplo el evento de hoy hemos contado componentes en diferentes puntos de Europa en diferentes ciudades y lo hemos celebrado con una huella de carbono muchísimo menor que si hubieran tenido que desplazarse hasta la misma localización también me parece interesante resaltar que si reducimos la demanda de los vuelos reducimos el combustible empleado y así es más sencillo que el porcentaje de la demanda lo cubramos con combustibles más limpios como los SAF que comentábamos o los electrocombustibles entre los que destacaría el Ikeroseno y respecto a la otra pregunta sobre cómo asegurar que la producción de los SAF es realmente sostenible diría que en este momento hay que trabajar dentro del paquete hay una ventana de oportunidad muy grande y hay que trabajar efectivamente a nivel de la directiva de energías renovables ya que es esta normativa la que especifica qué tipos de materias primas para la producción de los combustibles avanzados son sostenibles o no entonces creo que se tienen que añadir elementos más estrictos como evaluación de impacto sobre la disponibilidad de los materiales de forma sostenible si existen usos competidores en otros sectores aplicar la geografía de residuos pero sí que me parece interesante dentro de la RefuelU la directiva que trata sobre los combustibles sostenibles para la aviación que destacan que no se permite la utilización de biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios directamente son excluidas lo que sí que me gustaría comentar es la necesidad de dejar de utilizar nombres que pueden llevar a confusión en la sociedad como es el uso de los ecocombustibles esa partícula eco que nos hace pensar que son sostenibles cuando realmente si tenemos que aplicar los criterios de sostenibilidad habría que ir caso por caso revisando si los cumplen o no entonces recomiendo utilizar las nomenclaturas que ya existen y aplicar los criterios de sostenibilidad más estrictamente por último también me parece interesante destacar el gran papel que tienen los electrocombustibles en este sector en este caso el Ikerosan y como ha mencionado Cris que hay que implementar criterios de sostenibilidad que permitan que este combustible realmente sea casi cero emisiones para ello la electricidad que se tiene que utilizar en su producción tiene que venir de fuentes de energía renovables adicionales no nos vale con utilizar la propia del sistema eléctrico sino que tiene que ser adicional y además el CO2 que se utiliza tiene que provenir de sistemas de captura directa del aire pero bueno yo creo que es necesario este tipo de debates y es necesario que ahora comencemos a sentar las bases de lo que va a ser el camino para descarbonizar la aviación o reducir los impactos de la aviación en el futuro es un camino que todavía tiene mucho que recorrer pero es necesario que comencemos a andarlo ya muy interesante todos estos matices Marina también para nombrar todo esto que estamos hablando Oscar Castro Álvarez del Comité de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España cuéntanos por favor cuáles son las ventajas e inconvenientes técnicos de los combustibles avanzados para su uso en la aviación vale un saludo a todos y gracias por invitar al Colegio de Ingenieros Aeronáuticos a este interesante webinar las ventajas de los combustibles sostenidos de aviación los SAF son muchas ya se ha mencionado vamos a simplemente voy a recordar lo que se ha dicho de que se puede utilizar la infraestructura existente las aeronaves existentes sin tener que modificar nada lo cual es una gran ventaja porque no tenemos que seguir en el futuro con aeronaves que produzcan emisiones al menos en la parte del CO2 pero tiene ventajas adicionales que también se ha mencionado de forma colateral que es a día de hoy los SAF es la única vía para descarbonizar el segmento de la aviación de largo alcance y no se prevé que en años por venir se encuentren soluciones alternativas con lo cual van a jugar un papel ahora y en el largo plazo muy probablemente también además de reducir las emisiones de CO2 como ya se ha mencionado también se ha hablado del impacto en las emisiones de no CO2 sobre todo en los contrails y actualmente hay ensayos en vuelo e investigación para confirmar este extremo de la parte de los inconvenientes hay una pequeña limitación técnica a día de hoy solo se puede utilizar mezclado con queroseno hasta un 50% pero esto es prácticamente solucionable en pocos años de hecho todos los constructores Boeing Airbus Embraer se han comprometido a que sus aeronaves sean 100% compatibles con SAF en los próximos años y realmente el principal escollo que presentan son la disponibilidad como también se ha mencionado cuanto más SAF estuviera disponible en el mercado más se utilizaría sin duda y esto viene limitado por las materias primas utilizadas en su fabricación y el efecto que tiene también el precio por supuesto Perfecto Oscar me gustaría también preguntarte ¿cuál es vuestra posición sobre el desarrollo y la implementación de otras soluciones sostenibles como por ejemplo la electrificación o el uso del hidrógeno? Pues por separar los dos temas en la aviación eléctrica es un tema que está es un sector que está en plena ebullición con anuncios casi de forma semanal de nuevos proyectos e implementaciones tiene la gran limitación que todos conocemos de la capacidad de las baterías lo que actualmente lo limita para vuelos de poca capacidad y corto alcance pero aún así hay proyectos muy interesantes para entrar en servicio estas aeronaves en un rango de 3 a 4 años en los cuales se van aumentando la capacidad hay soluciones innovadoras como las baterías de metal aire que tienen gran potencial o el litio sulfuro entonces sí que se sigue avanzando y es posible que en esta misma década tengamos diferentes ejemplos ya en funcionamiento en tronca con el hidrógeno también que es otra de las vías como se preguntó también en el chat en la que se han puesto muchas esperanzas para la sostenibilidad de cancelar la sostenibilidad en la aviación el hidrógeno se puede utilizar como a través de una pila de combustible para alimentar la aviación eléctrica lo cual eliminaría en gran medida esta limitación de alcance y capacidad y hay también proyectos comerciales para aeronaves de hasta 70 pasajeros esta misma década también es fundamental para la preparación para la fabricación del SAF en particular los electrocombustibles y por último Airbus propuso para un programa que se llama Siro-E que es para el desarrollo de aeronaves de combustión de hidrógeno con entrada en servicio prevista para 2035 en el cual sustituiría directamente al combustible hay aspectos todavía que entender mejor como es el impacto de la combustión de hidrógeno en términos de estelas de condensación y nitrógeno de oxígeno de hidrógeno pero lo que es importante recordar es que el principal producto de la combustión de hidrógeno es agua con lo cual sería un enorme avance en la sostenibilidad de los vuelos luego también quería aprovechar para comentar cruzado respecto a algunas afirmaciones que se han vertido recientemente el colegio hizo publicó informes sobre los potenciales beneficios de la sustitución de los vuelos domésticos por alternativas ferroviarias y poniendo un poco los números sobre la mesa lo que encontramos fue que si reemplazáramos todos los vuelos domésticos en España con alternativa ferroviaria de tres horas sin contar las infraestructuras el coste de CO2 de infraestructuras la reducción que se conseguiría sería del 0,1% de las emisiones en España hay informes similares de transport and environment en el caso francés y recientemente también uno en Reino Unido que realmente también cuando mencionábamos las medidas eco las etiquetas también hay que tener los números sobre la mesa para ver realmente cómo podemos de verdad reducir las emisiones y por último también por otra parte apoyar lo que lo que dijo Marina que los electrocombustibles son probablemente la apuesta más clara en el largo plazo y así está considerado también en la propuesta legislativa de la Unión Europea del refío LU para conseguir eliminar todo tipo de implicaciones en los cambios de uso de tierra que hemos visto durante toda esta sesión los efectos negativos que implican Gracias por estas interesantes aportaciones Oscar vamos a abrir al público su intervención porque habéis hablado de diferentes aspectos que han creado y han despertado muchísimo interés yo en el principio he dicho que por favor todas las preguntas y respuestas las vayáis dejando en el apartado de preguntas y respuestas que aparecen al final así lo ha hecho Carmen Duce para ti Oscar que nos dice que la utilización de los SAF no evitaría los impactos climáticos no derivados del CO2 como por ejemplo el efecto del calentamiento producido por las estelas que has comentado ¿qué planteamiento hay para este problema? nos dice Carmen Duce después daremos paso a otras personas que también nos han pedido la palabra Creo que el dato ha salido pero con mezclas hay ensayos en vuelo son datos experimentales no es una proyección teórica en el que con mezclas de solo 30% de SAF se ha observado una reducción de hasta el 70% del impacto en la formación de estelas de condensación es muy sencillo tiene menos compostos aromáticos no se nuclean los microcristales que crean las estelas de condensación con lo cual se reduce esto es muy importante porque elimina sin entrar en consideraciones de los efectos a largo plazo o a corto plazo los contrails también es verdad que hay otras alternativas como por ejemplo se están estudiando también con pruebas en Holanda los cambios en la ruta de las aeronaves porque las estelas de condensación no todas son negativas por ejemplo si las que vemos durante el día tiene un saldo neto en forzamiento radiativo en el efecto de calentamiento global positivo son las nocturnas las que son muy dañinas entonces se ha visto que solo el 80% de todo el efecto negativo de las estelas de condensación provienen de un 2% de vuelos eso es lo que llaman big hits son vuelos que producen un enorme impacto luego se está estudiando cambios en la altitud de vuelo en la ruta para que con mínimos incrementos en el consumo de combustible que implicaría el apartarse de la ruta óptima alcanzar un enorme beneficio medioambiental en estos casos creo que Pablo también quería intervenir sí muchas gracias Lucía sí quería hacer un par de apuntes en primer lugar sobre los datos también por mostrar otros datos más allá de los que Ana nos ha mostrado sobre cuál es el impacto en términos de emisiones y de contribución al cambio climático de la aviación ella da unas cifras a mí sí me gustaría resaltar que no son las únicas cifras y que bueno en función del modelo que se utilice para calcular esas emisiones pues que varían y últimamente si hemos tenido acceso a otros estudios que sitúan en torno a un 5 y pico casi un 6 por ciento digamos la contribución de la aviación al cambio climático teniendo en cuenta diferentes aspectos ¿no? y relegando a ese 2% que muchas veces al que muchas veces se hace ilusión únicamente a las emisiones de CO2 pero como se viene diciendo hay otros efectos diferentes que son mayoritarios y por otro lado sí quería hacer otro apunte respecto a a las estrategias de crecimiento neutro en la medida en que bueno dependen en bueno en medidas considerables sobre las proyecciones de compensación de emisiones ¿no? o sea no son enfoques dirigidos a reducir en términos absolutos las emisiones del sector sino que prevén seguir creciendo pero con posibilidad de compensar por otro lado esas emisiones ¿no? y a mí me parece interesante este aspecto porque hay como bastante evidencia científica de que técnicamente es muy complejo y la efectividad de los programas de compensación puede ser bastante reducida aparte que generan otros impactos inducidos negativos que conviene tener en cuenta bueno esos apuntes quería hacer gracias gracias Pablo supongo que Ana efectivamente veo que levanta la mano vamos vamos contigo no te escuchamos Ana vale perfecto simplemente aportar que se me ha olvidado durante mi exposición aportar la fuente de los datos que he proporcionado para que el que lo quiera consultar lo pueda hacer y es el panel intergubernamental de cambio climático de la Comisión Europea es una fuente oficial y es a la que siempre hacemos referencia cuando tenemos que hacer alguna valoración o cuando tenemos que conocer el dato asociado a las emisiones de la aviación vale y luego en segundo lugar y relativo al tema de la compensación quería aportar que de cara a lo que es seguir creciendo yo creo que en ningún caso ninguno de los ponentes ha hecho alusión a la compensación para seguir creciendo para digamos trabajar el tema de la reducción de emisiones de CO2 se puede trabajar en la reducción de emisiones o en la compensación nosotros como he explicado anteriormente para el año 2026 tenemos una reducción de un 93% y una compensación del 7 es decir que digamos que la reducción de emisiones asociada a que se pueda seguir creciendo puede ser a través de reducción o a través de compensación y luego un poco por añadir yo quiero aportar igual que Marina ha aportado el punto de vista de CODES me gustaría aportar nuestro punto de vista de los que trabajamos en la aviación o por lo menos el de los aeropuertos y es que el cliente nuestro cliente o el ciudadano porque al final todos los ciudadanos utilizamos el transporte aéreo para trasladarnos en algún momento de nuestras vidas tenemos que poder seleccionar el transporte el transporte que más se adecúe el modo de transporte que más se adecúe a nuestras necesidades hay muchas veces en que no disponemos de muchos días para viajar solamente disponemos de dos o tres días para hacer un viaje concreto y tenemos que poder elegir el modo de transporte que se adapte a nuestras necesidades eso no significa que no tengamos que trabajar para que ese vuelo sea sostenible es decir el cliente o el usuario que selecciona el transporte aéreo tiene que volar convencido de que el vuelo que va a utilizar será sostenible y en eso estamos en eso estamos trabajando y en eso estamos involucrados todos y bueno por parte de AENA y por parte de los aeropuertos españoles las instalaciones las infraestructuras de los aeropuertos están totalmente preparadas para que se utilice SAF en los vuelos en las aeronaves simplemente añadir eso Muy bien Ana vamos a ir pensando en unos últimos titulares para cerrar esta mesa voy a dar paso a Javier Gándara que sí que que ha pedido que quiere intervenir Vale no pues gracias Lucía no pues era en referencia un poco a lo que ha dicho Pablo es cierto los mecanismos de compensación forman parte digamos de cualquiera de las hojas de rutas que la industria ha hecho la idea también es que esa parte sea lo menor posible y luego además también hay mecanismos de compensación convencionales de ahora mismo pero también están los mecanismos de compensación a futuro que desde luego pues son digamos bastante más eficientes en ese sentido yo creo que lo que hay que reconocer es que en el caso de la aviación debido a que es un sector de mar y de descarbonización los mecanismos de compensación van a jugar un papel y están jugando papel lo que es importante y sería importante el poder estandarizar realmente qué mecanismos y poderse verificar y precisamente entonces que solamente aquellos que cumplen unas características entonces se puedan contabilizar y eso a nivel mundial con la dificultad que tiene y luego muy brevemente un poco por completar lo que dijo Marina acerca de la intermodalidad no podemos nosotros estar más de acuerdo no realmente muchas veces se ve el tren como competidor o como institutivo del avión y nosotros pensamos que realmente en muchos casos es probable que sea más eficiente a todos los niveles el que determinadas rutas se puedan hacer en tren en vez de en avión o en muchos casos que el tren alimente al avión lo que pasa que también es cierto que si uno atiende a las cifras bueno Oscar ha mencionado que el impacto de las rutas que tienen alternativa de alta velocidad en España de menos de 3 horas es solo 0,9% pero también recientemente Transport Environment ha hecho un estudio a nivel de toda Europa y cuantificaba que en el mejor de los casos en los ahorros de emisiones de una sustitución en toda Europa podía ser entre un 2 y un 4% y eso es normal que sea así porque si uno mira los datos de las emisiones de todos los vuelos en Europa más del 50% de las emisiones de la avión comercial en Europa se produce en vuelos de más de 4.000 kilómetros de distancia donde no hay una alternativa por otro modo de transporte por eso un poco insisto y cierre un poco el ciclo yo creo que realmente lo que hay que ver es una hoja de ruta con varios pilares uno de ellos seguramente es la intermodalidad y para ello lo que hay que hacer precisamente es asegurarse que se puede transitar de un modo a otro incluso que la gente que lo desea para rutas cortas que pueda ir con el avión y por último también ese 2 entre el 2 y 4% implicaría también un desarrollo de la infraestructura ferroviaria muy grande que además llevaría bastantes años es probable que cuando estuviese completamente desarrollado ya para entonces 2035 2040 ya hubiese para ese tipo de trayectos esas alternativas que hemos mencionado y que Óscar ha detallado electrificada o con hidrógeno etcétera etcétera o sea que yo creo que realmente desafortunadamente no hay ninguna fórmula mágica que digas esta es sino que todo es una hoja de ruta donde todo yo creo que va a jugar su bar los SAP desde luego la intermodalidad y la sustitución de parcial al tren también también los mecanismos de compensación y luego nuevas tecnologías y yo creo que eso es parte de que la habitación sea uno de los sectores de más difícil de descarbonación y luego por último y ya cierro un poco lo que dice Ana yo creo que es importante yo me refería antes de la asequibilidad de este modo de transporte porque es cierto que el transporte aéreo ha cambiado a mejor en nuestra opinión la vida de millones de personas que ahora mismo pueden estar cerca de sus seres queridos y antes a lo mejor lo hacían una vez cada varios años que se pueden ir de vacaciones y disfrutar pues de un estilo de vida que antes era inalcanzable y en muchos casos incluso pues hacer otras cosas y precisamente ese es el reto conseguir que eso lo puedan hacer pero de una forma que cada vez sea más sostenible Muy bien, gracias vamos a dar paso por las alusiones a Marina luego tenemos ahí en el público nos pregunta Oscar nos pregunta Carmen Duce vamos contigo Marina y luego ya seguimos con el público gracias Bueno pues sin desmerecer los esfuerzos que se están haciendo desde el sector para descarbonizar pero actualmente la repercusión que tiene la aviación es realmente alta entonces para mí simplemente señalar que la mejor energía es la que realmente no se consume que si tenemos que tenemos que cambiar toda la transición energética que tenemos que hacer realmente de todo el sistema a energías renovables más toda la energía que tenemos que emplear en todos los sectores pero en específicos sectores de transporte es mucho y tiene un impacto aún así para la sociedad en cuanto la aviación que nos ha permitido viajar nos ha permitido conectarnos pero a qué precio me pregunto yo también sí que es verdad que hay que hacer un balance entre lo que son nuestras necesidades y lo que son nuestros deseos teniendo en cuenta que estamos en el contexto de emergencia climática y que lo que hacemos tiene una repercusión no solo para nosotros sino para las generaciones que nos siguen también quién ha podido viajar a qué precio tenemos que preguntarnos quiénes somos las personas que tenemos disponibilidad o privilegios para poder realizar este tipo de viajes y si realmente es necesario que existan viajes en Europa por ejemplo a 5 euros esas son las preguntas que me vienen gracias Gracias Marina por favor Marina como anfitriona dale paso a las personas a Carmen Dulce que quiere participar y mientras a ver nos pregunta Oscar que es ingeniero de minas que a ver si alguien nos puede contestar efectos energéticos que si actualmente existe un biocombustible suficientemente energético para sustituir al seroxeno estás ahí Oscar perfecto Oscar Castro Sí contestando a mi a mi tocayo el combustible SAF el combustible sostenible de la aviación replica exactamente la fórmula del queroseno convencional con lo cual es igual de energético no tiene no tiene diferencias en ese nivel si hablamos de por ejemplo de hidrógeno pues podríamos ver que su energía específica es tres veces la del la del la del queroseno por ejemplo Perfecto Gracias Oscar ahora sí Carmen tenías una apreciación ¿verdad? Además te agradecemos porque has estado participando muy activamente Carmen adelante Bueno tengo que decir que no soy Carmen Dulce es que no sé he tenido un problema con el con el enlazo y me lo ha pasado una compañera soy Nuria Blasquez también de Ecologistas en Acción la verdad es que tengo muchas preguntas porque me está inquietando muchísimo estas intervenciones ¿no? Se está planteando aquí como que vamos a poder volar en el futuro con SAF que al final lo ha explicado Cris ¿no? Ha dejado claro que el SAF que lo está produciendo Repsol y lo está produciendo a partir de aceite de palma el aceite de palma ya lo ha dicho la Unión Europea que no es sostenible tenemos datos de sobra que demuestran que lo que está utilizando Repsol que es quien lo está produciendo en España repito no tiene certificados además en gran parte entonces no sé que estamos estamos aquí haciendo una ilusión verde totalmente ¿no? Estamos haciendo bromas en un chat de ecologistas diciendo es que ¿por qué no venimos y proponemos los cepelines? Me parece que casi más viable que lo que se está proponiendo aquí porque SAF apenas hay se está produciendo con con aceite de palma ahora mismo no hay hidrógeno verde para todo lo que se va a necesitar la aviación no es lo primero que va a poder utilizar el hidrógeno verde realmente apenas hay alternativas yo creo que Marina ha hecho la intervención que me ha parecido como más realista ¿no? A lo mejor supongo que a la aviación le parece un poco radical pero que realmente con lo que tenemos ahora las herramientas que tenemos ahora mismo es que es imposible volar verde o sea que si queremos volar volemos pero que admitamos que vamos a seguir calentando el planeta y que esto va a ir a los 3,5 grados ¿no? yo creo que que tampoco nos podemos hacer muchas más ilusiones y muchas gracias Gracias por la intervención ¿alguien quiere quiere contestar? Cris Marina Marina Lucía yo si me dejas sí contesto Venga Inmaculada vamos contigo Vale a ver un poco por poner en contexto yo entiendo un poco la reacción que cada uno desde su punto de vista puede tener ante todo lo que estamos discutiendo pero yo creo que lo que se está planteando no es ni mucho menos tan alejado una cosa de otra es decir Marina ha planteado una serie de soluciones que pasan por la reducción del tráfico que se ha comentado en el primer panel también comentaba que es parte de toda la ruta Javier yo simplemente quería sobre esto que estaba comentando Nuria hacer una reflexión realmente no vamos a poder plantear que la aviación y no creo que sea algo lógico y espero que esté de acuerdo conmigo en que la aviación de hoy para mañana se acabe entonces lo que tenemos que hacer es una ruta por mejorar el sector y descarbonizarlo lo antes posible lo más rápido posible y mensajes del tipo como lo que está transmitiendo se está transmitiendo se comentaba en el primer panel también en cierto sentido de decir oye no es que el SAF viene todo de palma y todo es insostenible cuando también comentaba bueno comentaba la persona que representaba a APA Beatriz que todos estos carburantes tienen unos certificados de sostenibilidad y unos criterios de sostenibilidad que se están trabajando a nivel no solo europeo sino a nivel internacional en el panel de aviación internacional del agua donde participan también organizaciones ecologistas varias de ellas de hecho y entonces yo pediría que en este discurso lo que es muy importante es que sumemos fuerzas que no tratemos de luchar unos contra otros porque todos buscamos tanto los que estamos más involucrados en el sector yo soy ambientóloga de formación pero trabajo en el sector aeronáutico tanto los que estamos trabajando más implicados en el sector como los que lo estáis viendo un poco desde fuera creo que lo que esto se busca es un trabajo conjunto es decir que vayamos a la solución lo antes posible porque aquí no es tan solo importante cuánta cantidad de emisiones emitimos sino el cuándo hace poco yo consultaba un artículo en la revista Nature diciendo un poco todo este retraso que estamos teniendo en tomar decisiones a qué nos lleva entonces esta simplificación que hacemos de no puede haber alimentos que se utilicen como combustibles hay algo que no hemos por ejemplo hablado y aprovecho para contestar una pregunta si me permitís que había en el chat de hace tiempo de oye no hay ninguna posibilidad en el que se pueda conjugar combustibles y agricultura de una forma sostenible si las hay hay varias de hecho no hemos hablado nada de la posibilidad de usar el criterio de los combustibles de bajo riesgo de uso indirecto del suelo que hay muchos y combinaciones que pueden ayudar a que los agricultores tradicionales no solo en Europa pero también en Europa y en otros países puedan aumentar sus rentas mejorar su capacidad social al tiempo que ayudamos a que este sector se descarbonice nosotros siempre decimos que no hay una única solución pero sí creemos que es importante poner todas en marcha lo antes posible y sobre todo y eso es una cosa que quería dejar como reflexión y que se pensara mucho en el contexto del panel que estamos discutiendo el que hay que evitar huir de los eslóganes fáciles en el que se etiqueta una determinada materia prima como mala y plantearnos a lo mejor si el problema no está en que las cosas que comemos y en los productos que compramos no tienen esos estrictos estándares de sostenibilidad a los que estamos sometiendo a los combustibles sostenibles no solo los de aviación sino en general espero un poco haber dado también una perspectiva pero creo que la solución definitivamente no pasa por que todos los aviones se queden en tierra sino trabajar juntos para que se descarbonice este sector y todos lo antes posible Gracias Inmaculada por la intervención vamos a ir cerrando con las últimas aportaciones que tienen Javier y Chris damos Inmaculada ahí está tu idea tu titular tu cierre Chris vamos contigo por favor y también como un titular una idea de cierre Bueno thank you for the opportunity to play this out responding a little to what Inmaculada just said and the lady who isn't called Carmen I'm sorry I forgot your actual name immediately I think that there's a middle ground in this I think there's a considerable risk when we talk about sustainable aviation fuels there will always be a group within the aviation industry who want to make this sound like an easy solution and it can be framed as an excuse for not doing things in the short term we can do sustainable aviation fuels by 2050 so there's no need to worry about anything now and that's certainly not the way to look at it and I think that the participants in this call from the aviation industry I think have spoken very constructively so thank you to my fellow panellists so it's not easy it will require a massive process of industrial development and I think therefore it is important that there is a recognition that probably in a climate neutral world flying will be somewhat reduced I mean I think that's fair it's not to me it's not sensible to try to use sustainable aviation fuels as a basis to continue business as usual for the aviation industry but equally I think there is an opportunity here which needs to be taken and that can deliver some very meaningful benefits in terms of reducing that climate impact so it's not a sort of a simple panaceous for all of aviation's climate problems on the other hand it is an important tool and it's something that we are well positioned to start investing in now to deliver real benefits and I think as I said in my presentation where hopefully we will see a sort of a consensus emerging between industry and the environmental community that it is time to move to these more sustainable options and sort of move past the use of vegetable oils which is going to remain difficult nos quedamos con esa idea Cris de verdad gracias por tu intervención y por todo lo que nos has enseñado Javier Gandara vamos a las conclusiones finales vale muchas gracias bueno yo creo que realmente por supuesto que el reto que tenemos delante de nosotros es complicado y no es algo que es obvio que vamos a llegar ahí pero yo un poco lo que me quedo también es que si algo en el pasado la tecnología nos ha enseñado precisamente es la capacidad de hacer cosas que eran completamente impensables incluso en nuestro sector primero hace 100 años nadie pensaba que un objeto más pesado que el aire se iba a poder levantar y menos que iba a poder cruzar el Atlántico por ejemplo más recientemente yo todavía año 93 recuerdo que fue cuando empezó la liberalización del espacio en Europa a gente de aerolíneas en aquel entonces decir bueno es imposible que volar deje de ser algo solo para los ricos y hemos visto digamos la evolución que en estos 30 años 25 años hemos tenido entonces bueno yo creo que realmente un poco lo decía Cris ahora la idea al final es no podemos imaginarnos un mundo sin aviación es bastante probable que muchas de las medidas que se van a implementar como van a tener un impacto en los costes van a impactar algo a la demanda también de hecho todas las hojas de ruta o casi todas incluyen un posible impacto en la demanda futuro pero yo creo que realmente el reto es cómo seguimos consiguiendo el digamos todo lo bueno que trae la aviación pero de una forma pues más sostenible y más descarbonizada y luego hablando de sostenibilidad hay que hablar siempre de sostenibilidad en global y aquí tenemos y ya hablando de España el hecho de que somos un país cuya primera industria es el turismo y que el 85% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea y es bastante poco probable que la inmensa mayoría de ellos decidan cambiar de modo de transporte con lo cual hay muchos millones de personas que viven de esto entonces de la noche a la mañana no se van a convertir todos en científicos de datos y esto ser Silicon Valley yo creo que un poco lo que tenemos es lo decía Inmaculada que entender digamos que la aviación va a seguir estando ahí y como entre todos y yo creo que es completamente de acuerdo con lo que se ha dicho ver cómo podemos seguir en esa senda hacia la descarbonización y muchas gracias por contar con nosotros Gracias también a ti Javier Gándara también a Carlos Rico de Transport and Environment que está haciendo una indicación de ese informe que también hablaba Ana Salazar de AENA a la que vamos a dar paso para que también nos diga sus conclusiones finales Ana Bueno, creo que lo primero de todo que ha sido un digamos un evento muy interesante por la contraposición de ideas y de puntos de vista que creo que nos ha enriquecido a todos y nos ha abierto la mente muchísimas gracias por organizarlo siguiendo un poco con la línea argumental de Javier Gándara no queremos restarle importancia a la magnitud del reto que tenemos por delante es un grandísimo reto es un grandísimo reto sin embargo yo creo que las condiciones en este momento son especialmente favorables ¿por qué? porque tenemos una herramienta regulatoria muy potente que es el paquete normativo Fit for 55 que sabéis que en el caso por ejemplo del Refuel que es la herramienta digamos la normativa que va a imponer los porcentajes de SAF para determinados horizontes en el futuro es un reglamento de transposición directa a la normativa española creo que se va a producir un cambio importante no solamente en lo que se refiere al ritmo de producción del SAF sino que además van a entrar a formar parte de las materias primas pues los residuos por ejemplo que ya apuntábamos o que ya veíamos en las intervenciones anteriores que ya empezaban a estar presentes en las materias primas de producción del SAF en el 2021 todo esto nos conduce a pensar que realmente va a haber un cambio que va a haber un cambio de tendencia y que bueno pues que todos queremos que se materialice la solución que permita conjugar los beneficios económicos y sociales enormes que trae a nuestro territorio especialmente a España el transporte aéreo y la posibilidad de elegir la forma de vida que más nos apetezca o que nos guste a la ciudadanía cada uno de los ciudadanos con la protección ambiental que es desde luego una de las prioridades de todos y cada una de las empresas y de los actores que ahora mismo formamos parte del sector del transporte aéreo español vamos a tener que organizar una segunda parte seguir Oscar Castro Álvarez vamos con tu titular vale de nuevo gracias a todos por las aportaciones creo que también como decía Javier este es un reto muy difícil descarbonizar y conseguir una aviación sostenible es un gran reto pero también creo que hay que contextualizarlo y decir que cada vez que enchufamos y recargamos el móvil cada vez que hacemos la compra o recibimos un paquete igual no lo vemos tan claro pero conseguir que todas estas actividades sean sostenibles es un reto el horizonte está en el 2050 para la aviación es un compromiso que se ha adquirido y se lleva trabajando desde hace muchos años pero también a nivel de la Unión Europea es el mismo horizonte con lo cual aunque la aviación representa una complejidad adicional también se ha autoimpuesto ese mismo ese mismo objetivo creo que las soluciones sobre la mesa existen están probadas están volando no es una no es un a veces se habla de la ilusión tecnológica como si fueran solo números sobre papel sino que hay soluciones que están volando y se trata de conjugar y buscar una mezcla para los diferentes segmentos y diferentes propósitos y diferentes tiempos de manera que consigamos cuanto antes esa reducción y esa aviación sostenible que todos deseamos siempre hablamos muchas veces de hacer o no hacer y yo creo que la respuesta en mi opinión es hacerlo bien podemos volar pero debemos de conseguir que volar no sea una carga para el planeta efectivamente es una alianza y un cambio en el imaginario colectivo y en los hábitos por supuesto de consumo también ahora si vamos a llegar al final con Marina por favor bueno pues agradecer a todas las panelistas creo que ha sido un debate muy interesante en el que bueno pues el diálogo y ese tender puentes para trabajar conjuntamente con un mismo objetivo que es el objetivo que tenemos todas que es el objetivo que tenemos la humanidad que es afrontar la emergencia climática reducir las emisiones y en concreto en Europa pues llegar al escenario cero para 2050 no creo que haya solo una solución posible creo que tiene que ser una conjugación de muchas palancas de cambio al mismo tiempo y si bien al medio y largo plazo existen estas posibilidades de reducción de impactos de la aviación esperemos verlas no pueden ser nuestra única baza no podemos jugar a un solo juego ni tender nuestros bueno el camino basado en el tecnooptimismo no solamente sino que tenemos que actuar también ahora y comenzar a reducir las emisiones y eso pasa por realmente valorar nuestras necesidades y nuestros deseos conjuntamente gracias alianzas y actuar gracias a las y los participantes y expertas y expertos de estas dos mesas redondas por introducirnos contextualizar analizar los biocombustibles y los combustibles sostenibles en la aviación por todas las aportaciones que habéis hecho en estas materias el interés que ha generado este debate que desde aquí os invito a que haya una segunda parte ahora efectivamente como anticipaba Marina hay que pasar a la acción gracias a ECODES Ecologistas en Acción y la Federación Europea del Transporte Transport and Environment por organizar y abrir estos espacios que como estamos viendo son necesarios de debate y por supuesto a todas y a todos los que habéis asistido con vuestro tiempo y gran interés en directo y en diferido hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!